Hola, muy buenas, ¿cómo están? Están viendo en este momento la fachada del Palacio Real de Valladolid. Fue residencia oficial de los Reyes de España en Valladolid cuando Valladolid fue sede de la Corte en 1601 a 1606. Actualmente lo regenta la sede de la Cuarta Subinspección General del Ejército de Tierra. Y hoy nosotros lo que hemos querido hacer es acompañarles. En octubre queríamos ser parte y mostrar lo que hace la Cuarta Subinspección del Ejército de Tierra en Valladolid. Y sobre todo, también lo que queremos es mostrar las maravillas que tenemos en esta ciudad que es Valladolid. Como pueden ver, estamos ahora mismo en la Sala del Trono. Bueno, evidentemente su nombre es por el trono que ocupa en primer término. Pero es que la sala en sí, si podemos mostrar los techos, unos techos con casetones azules y dorados, unas lámparas hechas en la fábrica de cristal de la granja, un lugar único. ¿Cuántas veces nos empeñamos en hacer kilómetros y kilómetros para ver maravillas que tenemos en el mundo? Pues esta maravilla seguramente muchos de ustedes la estarán viendo ahora mismo y dirán, ¿pero dónde está esto? Pues así es, en el Palacio Real de Valladolid. Podemos venir a visitarlo. Y durante el programa les vamos a mostrar no solo esta maravilla, sino muchas más que encontramos en esta ubicación. Pero, como hemos dicho, venimos a acompañar a la Cuarta Suspección del Ejército de Tierra y allí se encuentra nuestra compañera Ivana con ellos, porque también vamos a estar viendo un acto interno durante este programa. Así que les pedimos que se pongan cómodos, que nos acompañen y conozcan un poquito más de Valladolid y de la Cuarta Suspección del Ejército de Tierra. Vamos con Ivana. Ivana, cuéntanos dónde te encuentras exactamente en este momento. Muy buenos días, bienvenidos al Palacio Real. Nos encontramos en el patio principal del Palacio Real de Valladolid, donde el Ejército rendirá homenaje a los caídos. Pero atención, porque yo me ocuparé de visitar los sitios más emblemáticos de este palacio. Por supuesto, iré acompañada por un guía, una guía fantástica, que es María Cabezudo San José de Comunicación, que se ocupará de podernos enseñar todo lo más interesante que podemos descubrir en este Palacio Real. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? María, ¿estás preparada? Bueno, pero antes de empezar, estamos aquí en el patio principal, donde el Ejército va a rendir homenaje a los caídos, y por lo tanto me encantaría que pudierais ver cómo el Ejército se está preparando para este acto tan solemne y tan importante. Así que me encantaría que vierais las imágenes para que podáis disfrutar de este momento tan entrañable e importante que estamos viviendo en este momento en el Palacio Real y que vivimos en nuestra ciudad Valladolid. En una media hora, 40 minutos, estaremos presentes en un acto interno que van a celebrar, pero lo que vamos a hacer también es mostrarles más lugares en los que hemos querido estar y queremos mostrar, como por ejemplo, Caballería. Caballería sí que es menos desconocido que el Palacio Real como tal. Caballería es una insignia dentro de nuestra ciudad, estamos viendo algunas imágenes, y allí también vamos a estar en este programa. También va a ser protagonista esencial del programa que queremos mostrarles de la Cuarta Subinspección General del Ejército. Allí se ha desplazado nuestra compañera Ingrid Zahara y conectamos con ella para que nos cuente qué vamos a vivir en el día de hoy. Muy buenas, Eduardo. Así es. Me encuentro en la Academia de Caballería y es que hoy tenemos un largo recorrido. Para eso nos encontramos con el Teniente Coronel Balcázar. Muy buenas, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y es que podíamos hacer un recorrido por esta Academia, pero ¿qué es lo que nos vamos a encontrar hoy? Bueno, pues lo que nos hemos preparado es tres situaciones de clase real que están ocurriendo en estos momentos dentro de los dos acuartalamientos que tenemos. Estamos en el Acuartamento General Selly y luego nos desplazaremos al Acuartamento Teniente Galiana, donde tenemos también, es parte de nuestro centro de enseñanza. Y lo que van a ver es el día a día de nuestros alumnos, tanto de la enseñanza de oficiales como de suboficiales. En este centro lo que impartimos es la enseñanza de formación y perfeccionamiento de todos los oficiales y suboficiales del arma de caballería y junto con algún curso de perfeccionamiento también para la escala de tropa. Y entonces lo que vamos a hacer es ver una práctica de simulación táctica y luego subiremos al Acuartamento Teniente Galiana, donde veremos una práctica de transmisión y donde veremos una clase del módulo de formación profesional de grado superior, de asistencia a la dirección y creo que nos toca informática. Entonces eso es lo que veremos hoy. ¿Aproximadamente cuántos alumnos, qué número de alumnos pasa por aquí a lo largo del año? En torno a unos 120 alumnos, el repartido no vienen todos a la vez en septiembre como un curso normal, pero bueno, más o menos 120 alumnos tenemos a lo largo del año. ¿Cuál es la titulación que reciben todos estos alumnos? O bueno, ¿qué titulación o qué especialidad podrían hacer ellos? Los oficiales, aunque su formación civil la reciben en la Academia General Militar en Zaragoza, al finalizar sus estudios en quinto curso, lo que obtienen es un grado de Ingeniería Industrial de la organización y los oficiales, después de sus años de formación, que esto sí se desarrolla aquí, que es lo que vais a ver, obtienen el grado de técnico superior en asistencia a la dirección. ¿Y qué características podríamos tener de esta Academia de la que nos encontramos hoy con respecto a otras a nivel nacional? Pues nos jactamos, nos gusta decir, la enseñanza que impartimos es multidisciplinar, porque compaginamos tanto la enseñanza civil como la militar, y la personalización de la enseñanza. ¿A qué me refiero? A que el ratio de alumnos es como máximo 15 por clase, lo cual nos permite dar una educación y una enseñanza muy dirigida a cada uno de sus componentes. Pues nada, con esto nos quedamos, Eduardo. Ya sabes, que no nos dejen de ver, porque aquí en la Academia de Caballería vamos a tener un largo día. Muy bien, Ingrid. Enseguida volveremos a conectar con Ingrid Zahara. Como habíamos dicho, nos encontramos con ella en Caballería. Este programa especial que nos encontramos ahora mismo nosotros en el Palacio Real, hemos querido dedicárselo a la Cuarta Suspensión General del Ejército de Tierra. Y lo que vamos a hacer durante todo el programa de hoy, toda la noche, les vamos a ir mostrando lo que se hace en Valladolid por parte del Ejército. Muchas veces lo desconocemos, no tenemos constancia, pero a continuación vamos a verlo. Por ejemplo, nuestra compañera Samanta González se ha desplazado al empecinado para que vean ustedes cómo se trabaja y muy duro por parte del Ejército en esta ubicación. Samanta, te escuchamos. Pues así es, aquí me encuentro en la base del empecinado para conocer esa importante labor que realizan las unidades del Ejército de Tierra que aquí se encuentran. Y para contárnoslo todo, estoy con Eduardo de Cobos, el jefe de la base. Muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, antes de nada me gustaría preguntarle, porque quizás muchos espectadores no sepan dónde se encuentra esta base militar. Bueno, pues nosotros, la base militar del empecinado se encuentra aproximadamente a unos 7,5 km de Valladolid, a caballo de la VA-20. Comprende dos términos municipales, o está integrada dentro de dos términos municipales, como son el de Santoveña y el de Cabezón de Pisuerga. Aproximadamente tiene un perímetro de unos 5,5 km y una extensión, una superficie de 140 hectáreas. ¿Qué tiene de especial esta base militar? ¿Qué es lo que podemos encontrar en estas instalaciones? Bueno, pues como cualquier base militar, una base militar no deja de ser un conjunto de instalaciones en las cuales un número indeterminado de unidades militares realizan sus actividades diarias. Lo que se pretende con una base es precisamente desembarazar a las unidades, que su finalidad principal y primordial es la instrucción y el adiestramiento, desembarazar de aquellas otras actividades que le impedirían orientarse precisamente a esos cometidos principales. ¿Y cuántas son las unidades que encontramos aquí, concretamente, en la base del empecinado? Bueno, pues aquí está el regimiento de caballería Farnesio, el grupo de caballería Corazado Villaviciosa, la agrupación de apoyo logístico número 61, una unidad de farmacia, un centro de comunicaciones que da servicio a todas las comunicaciones de la base y la unidad de servicios base, que es la que realmente hace el trabajo para que el resto de unidades pueda orientarse a sus objetivos principales y la comandancia del campo de maniobras y tiro de René do Cabezón. ¿Y cómo se trabaja aquí? ¿Cómo es un día a día en la base del empecinado? Bueno, pues esto no deja de ser una pequeña ciudad, o sea que a primera hora de la mañana se activa esa pequeña ciudad y es cuando las unidades empiezan a realizar sus tareas. Para que eso pueda suceder pues tenemos la unidad de servicios base que lo que atiende precisamente son todos esos servicios, tanto de apoyo al personal como de apoyo a las instalaciones, como también a la propia seguridad de la instalación y de ese personal que hacen posible esa tarea. ¿Cuántas personas trabajan aquí en la base del empecinado en total? Ahora mismo estamos en torno a los 1.200, siempre fluctúa porque hay personal destinado que viene o que va. O sea que aproximadamente somos 1.200, unos 300 cuadros de mando, unos 800 de tropas y aproximadamente 60 civiles. Por último, Eduardo de Cobos, me gustaría preguntarle ¿qué es lo que vamos a poder ver hoy aquí? ¿Qué es lo que quieren mostrarnos? Bueno, pues precisamente lo más característico de cada una de estas unidades que estamos alojadas. La parte que es el apoyo logístico al combate que proporciona la agrupación de apoyo logístico, la parte de lo que es instrucción y adiestramiento, tanto en la parte, digamos, táctica como de simulación y que se la podrán mostrar tanto el Regimiento de Caballería Farnesio como el Grupo de Caballería Villaviciosa. Muchísimas gracias. En un ratito volvemos a hablar con usted, en esta ocasión formando parte de la LOG 61. Y bueno, a ustedes les recomiendo que no se muevan de sus asientos porque tenemos muchísimas cosas que contarles desde aquí, desde esta base militar que les va a sorprender y mucho. Muy bien, Samantha, muchas gracias por mostrarnos lo que es el principio de todo lo que vamos a ver del empecinado que llama mucho la atención, es muy desconocido, no tenemos siempre el acceso para poder saber todo lo que se hace allí, así que no se pierdan este programa que es muy interesante y tenemos que agradecer, por supuesto, a la persona que ha hecho posible que este programa lo realicemos y que les podamos mostrar todo lo que se hace, que es el jefe de la Cuarta Subinspección General del Ejército de Tierra. Muy buenas, José Rivas. Muy buenas. Y saludos a los televidentes de Cadena 8. Bueno, vamos a empezar a comentar. El día de hoy lo hemos querido poner de manifiesto a todos nuestros espectadores porque hay un acto interno muy interesante que motiva, de alguna manera, a todas las personas, a todos los militares que forman parte de esta Cuarta Subinspección, ¿verdad? Sí, así es. Aquí en el Palacio Real es la sede de la Cuarta Subinspección General del Ejército, que es un mando territorial que tiene competencia en las cinco comunidades autónomas que ocupan el cuadrante noroccidental de la península. ¿Qué son? Son Galicia, Asturias, Cantabria, Paipasco y Castilla y León. ¿El control se hace desde aquí? El control se hace desde aquí. Aquí está el órgano principal, el cuartel general, la jefatura de la Cuarta Subinspección General del Ejército. Y la jefatura, aunque sea un mando territorial que no tiene participación directa en las operaciones, pero no podemos olvidar nunca que nuestro espíritu de soldado y nuestra condición de soldado nos obliga a mantener tanto nuestro trabajo diario en beneficio de las unidades que apoyamos como nuestra formación como soldado, formación técnica. Y en el acto de hoy, pues, tiende más a la formación moral, a mantener el espíritu, la motivación y aquellas referencias que no debemos perder en nuestro trabajo como soldado. Vamos a ver una pincelada de lo que es y lo que viene siendo el día a día por parte de la Cuarta Subinspección y en general en el ámbito militar. Hay un lugar donde no importa quién hace el trabajo, sino el resultado final. Un lugar donde todos saben que juntarse y sumar fuerzas es la garantía del éxito de la misión. Un lugar donde todos tienen distintos caminos, pero todos tienen una misma meta, donde juntos somos más grandes y más fuertes. ¡Ey! ¡Hobres! 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 También parte de imágenes las vamos a seguir viendo para que las vean ustedes exactamente de la labor que hace el ejército. Seguro que muchos de los que nos están viendo y otros tantos no van a sentirse así, pero muchos dirían yo no sé eso de que la participación en el ejército de forma obligatoria. Ya hace más de dos décadas que ir al ejército a los 18 años no es algo obligatorio. ¿Para usted eso fue un cambio fundamental a la hora de desarrollar sus actividades? Sí, ciertamente fue un cambio extraordinario puesto que en principio nos incorporamos a un ejército donde la tecnología los nuevos materiales y el tratar a un soldado como profesional pues nos daba el salto de calidad de poder afrontar los grandes retos a los que España se comprometía. Pero por otra parte tengo que decir que tengo que romper una lanza por el extraordinario trabajo que hicieron los soldados de reemplazo. En la época que tocó vivir el servicio militar y el personal que trabajó en nuestra fila hicieron un trabajo extraordinario garantizando cualquier misión cualquier compromiso que España requirió de nuestro ejército y respondían con absoluta solvencia y con un trabajo magnífico. Ya en la época moderna que vivimos la sociedad demanda un ejército profesional el poder preparar a alguien y hacerlo un verdadero experto sin que tenga que estar en la rutina y en el tedio de repetir continuamente la formación cada reemplazo que llega sino tener la solvencia de que a alguien lo hemos preparado en una función y que durante una serie de años nos va a dar una continuidad y un perfeccionamiento porque la propia profesionalización de nuestros soldados hacen que ellos sientan orgullo de ser expertos en su materia. Muchas veces nos ha pasado seguro que nos llegan y nos dicen nuestros mayores qué bien te hubiera venido la mili qué bien te hubiera venido usted lo considera que hubiese sido bueno para la sociedad en general que hubiera continuado el hecho del servicio militar obligatorio es una simpática anécdota que efectivamente pues nos comentan continuamente en las calles y ciertamente lo que probablemente puedan echar en falta son los hábitos de disciplina y el orden con las que normalmente trabajamos en el ejército la importancia de nuestra misión los requerimientos de nuestras actividades y las necesidades que tenemos de que todo en nuestro entorno se produzca con un planeamiento ordenado y riguroso hace que la disciplina y el orden sea algo básico y eso muchas veces pues en modo anecdótico es este comentario que recibimos bueno no sé si ustedes por parte del ejército me imagino que sí como todos los españoles viven la actualidad viven la realidad de nuestro país y desde hace un par de años bueno ya desde hace muchos años pero desde hace un par de años de una manera muy notoria el 1 de octubre se convirtió parte de nuestra historia mala historia podemos decir en Cataluña ustedes por parte del ejército ¿cómo viven esta situación? bueno lo vivimos como cualquier ciudadano pendiente de las noticias que haya y lógicamente pues viendo que los instrumentos del Estado están funcionando se demuestra que España disfruta de una democracia madura que tiene instrumentos para afrontar cualquier incidencia que ocurra y que pudiera en algún caso ponerse en riesgo la soberanía o la integridad o cualquier autonomía por parte del Estado y bueno vemos que están funcionando y no hay otro no tenemos más dentro del ejército ese sentimiento de independencia también ha llegado o sea internamente ¿no notan? el ejército está desplegado en todas las regiones de España y nuestra misión de cara al exterior hace que sean una fuerza reconocida por nuestra participación en misiones de estabilización en misiones de ayuda humanitaria en misiones de paz y yo creo que en ese sentido nosotros no tenemos ninguna especial incidencia en este de este tipo de sensaciones no lo notan no lo están notando perfecto vamos a ir avanzando y ahora hablamos también de la mujer en el ejército está claro que en los últimos años cada vez la mujer se adentra más en el ejército cree más incluso hay más altos cargos mujeres dentro del ejército ¿no es así? así es bueno el que hayan accedido a altos cargos pues es una cuestión de tiempo lógicamente cuando la mujer se integró en el ejército con absoluta normalidad y en condiciones de igualdad desde el principio en todos los puestos pues empezó a fomentar su carrera y lógicamente cuando han ido cubriendo las etapas han ido haciendo en el caso de los oficiales pues han ido haciendo sus cursos ascendiendo por la promoción correspondiente según los cursos en los que hayan ingresado y efectivamente el momento tenía que llegar y ahora bueno pues ya hace poco ascendió una primera compañera a general de brigada y es el curso natural en las siguientes promociones vemos que entre los primeros de las promociones pues hay muchas chicas destacadas y bueno es una integración absolutamente natural ¿qué número encontramos ahora mismo dentro del ejército en cuanto a mujeres y hombres? Sí, en el ejército aproximadamente hay un 14% entre 13 y un 14% de mujer dependiendo de los tipos de destino pues hay un porcentaje mayor por ejemplo aquí en la subinspección podemos llegar casi a un 30% de mujeres trabajando en nuestra estructura ¿las competencias todas son iguales? Exactamente iguales cuando nosotros recibimos soldados que vienen a los centros de formación pasan el periodo de formación demuestran sus habilidades sus actitudes pues unos tienen más actitudes para los esfuerzos físicos otros tienen más actitudes para determinadas actividades en almacenes en oficinas en unidades de combate y sin importar ni sin mirar el sexo o la condición pues el que se muestra idóneo para cada puesto se le asigna que es la forma de garantizar una eficacia y una solvencia en nuestras unidades Yo me estoy imaginando ahora mismo un joven que esté viendo el programa o una joven que esté viendo el programa que tiene 18 años y se está planteando empezar la universidad o empezar el servicio militar ¿cuál sería la motivación de ese joven o esa joven para empezar el servicio militar? Bueno la incorporación al ejército a las fuerzas armadas es una motivación que bueno parte de una vocación interior que debe sentir alguien con una intensa vocación de servicio que es lo que vamos a hacer no es que de otras profesiones no se sirva de igual manera pero el mero hecho de que lo primero que hacemos nosotros en nuestra jura de bandera para convertirnos en soldados sea jurar o prometer empeñar hasta la última gota de nuestra sangre pues ya nos inviste de una condición en la que estamos dispuestos a dar máximo sacrificio para defender a España y ofrecernos nuestro esfuerzo diario esto es una forma de trabajar el someterte a una disciplina el someterte a una vida de disponibilidad absoluta en cualquier día a cualquier hora puesto que nuestras unidades no entienden cuando se produce una crisis es que es mi hora de salida no se tiene conciencia cuando se va a presentar las necesidades de participación entonces pues bueno pues esto es una una forma de vida que al menos durante unos años yo le bueno les animo a la gente a que lo conozca porque es una forma de compromiso una forma de de formarse dentro del sentimiento de servicio a España que tiene un gran valor y puede ser muy muy fructífera para las tareas que posteriormente pueda desarrollar en cualquier otra profesión en una entrevista que yo tuve bueno que pude hacerle hace como unos meses usted comentaba que uno de los momentos más importantes en su anual en su anuario era el momento en el tomar las decisiones a qué se derivaba el presupuesto ya estamos prácticamente ya estamos en octubre ya está terminando este año 2019 y seguro que ya está pensando en el presupuesto de 2020 ¿qué está pensando? ¿en qué van a hacer todos los esfuerzos? pues sí nosotros una de las grandes responsabilidades que tenemos es la infraestructura la infraestructura tiene una gran importancia sobre la operatividad de las unidades lógicamente y también sobre la calidad de vida de nuestra gente que debe ser la mejor posible que podamos darle con las capacidades que tenemos para estar en condiciones de cumplir sus misiones con absoluta garantía y bien estamos trabajando ya en hacer planes que puedan modernizar nuestra infraestructura tanto para coger simuladores como para mejorar las condiciones de almacenamiento para mejorar las condiciones de vida pues hay una de las grandes lacras que tienen los edificios antiguos que por desgracia todavía tenemos que luchar con ellos pues es tuberías antiguas instalaciones eléctricas antiguas que producen continuas averías y continuos problemas en el funcionamiento diario bueno pues tenemos algunos planes que estamos ya trabajando en ellos para ir haciendo cambios en toda esta infraestructura y algo que quiero también impulsar ahora en este ciclo que será el cambio a las energías renovables que queremos hacer una apuesta por otro tipo de energía más limpia y que nos pueda dar un mayor beneficio para el medio ambiente ya que el medio ambiente es una de las responsabilidades que dentro de la cuarta subinspección mantenemos en el área de infraestructura ¿Echa en falta más presupuesto en su departamento? Bueno siempre sabemos que una ayuda del presupuesto siempre es bien recibida pero también somos conscientes de la situación que vive España las necesidades que tiene España es un gran país tiene muchísimos frentes abiertos afortunadamente en todos con gran prestigio y con solvencia somos muy reconocidos yo lo puedo testificar por el ámbito que me corresponde de las fuerzas armadas y por la impresión que tenemos cuando viajamos por ahí y entiendo que el presupuesto cuando se distribuye es porque se han atendido las principales necesidades de la nación Ya para ir concluyendo a nivel europeo ¿en qué lugar se encuentra nuestro país? Bueno yo tendría que decir de los primeros porque no puedo entender que fuera otra la forma de entenderlo nuestro país es un país pujante un país con gran potencial la gente tiene una extraordinaria gana la gente del extranjero nos admira de la forma que tenemos de vivir de cómo afrontamos las cosas de cómo trabajamos la preparación que tienen nuestros jóvenes y yo creo que estamos en primera línea sin lugar a dudas Hablemos brevemente del acto que vamos a ver exactamente en unos 20 minutos Bueno pues periódicamente todas las unidades de las Fuerzas Armadas realizamos unos actos institucionales de carácter interno que tienden a motivar a fomentar la unidad a fomentar nuestros valores morales y esos referentes que debemos tener para mantener nuestro espíritu siempre elevado y siempre en condiciones de cumplir con la máxima exigencia y este tipo de formaciones pues tienden a eso tienen varios elementos por ejemplo vamos a leer efemérides para recordar historias o algún evento importante que ha marcado un hito relevante en la historia de nuestros ejércitos vamos a entregar una distinción a uno de los soldados que trimestralmente nominamos aquí y que se destaca por su trabajo y por la forma especial de afrontar las tareas haremos un discurso una locución para resaltar estos valores hablar de España y hablar de nuestra condición de servicio y por último pues hacemos el acto a los caídos que para nosotros es el acto central y donde recordamos la memoria de nuestros compañeros que ya no nos acompañan Acabamos de ver un ensayo de este acto Efectivamente hemos visto como los guiones este acto aunque sea un acto interno pero en este caso los protagonistas son nuestros soldados dejan sus oficinas salen de las oficinas o dejan en las tareas diarias para convertirse en los verdaderos protagonistas del acto y lógicamente queremos que salga lo más brillante posible para disfrutarlo todos ya que en este caso serán los verdaderos protagonistas de esta noche en la 8 Valladolid así será muy bien muchísimas gracias luego al finalizar el programa volveremos a hablar con usted para comentar cómo ha ido el acto pero ahora lo que hacemos es como hemos dicho estamos conectando con diferentes puntos diferentes puntos emblemáticos y donde están ocurriendo cosas de la cuarta su inspección del ejército de tierra general del ejército de tierra y lo que hacemos ahora es ir con Ivana porque se encuentra aquí mismo en el palacio real uno de los grandes desconocidos de nuestra ciudad que esperemos que después de hoy digamos un pequeño impulso para que todos conozcamos lo que tenemos cerca más que empeñarnos en alejarnos para conocer lo que está lejos vamos con Ivana cuéntanos qué tenemos en este magnífico palacio ahora nos encontramos en la escalera imperial donde a continuación el historiador Javier Pérez nos contará un poco de la historia de este lugar tan importante bienvenido Javier hola buenos días gracias pero antes vamos a hablar con María porque nos gustaría salir de una duda porque mucha gente conoce este sitio tan emblemático como el palacio real pero también como capitanía general por lo tanto me gustaría resolver esta duda y entender cuál es el término más correcto para poder identificar este lugar bueno pues las dos cosas valen pero realmente esto es un palacio real y es palacio real porque aquí estuvo la corte lo que pasó después es que lo que entonces era la capitanía general en 1876 se instala en el edificio y todo el mundo lo conocía como capitanía general pero esto es un palacio real aquí reinó Felipe III la corte estuvo aquí cinco años y en ese momento bueno pues esta casa fue la capital de España y bueno pues aquí ocurrieron los acontecimientos importantísimos para la historia de Valladolid y para la historia de España por aquí pasaron muchos reyes el primero que se alojó fue Carlos I como invitado de su secretario su secretario que era Francisco de los Cobos fue quien hizo la casa la hizo ya pensando en alojar a los reyes por lo cual la casa sigue un poco el protocolo de los austrias se alojó también Felipe II reino Felipe III y nació Felipe IV los austrias con los que la monarquía hispánica bueno pues tuvo más poder luego bueno pasó Napoleón a principios del XIX ocupó el palacio lo convirtió en cuartel de la guerra de la independencia y lo dejó bastante arrasado a finales del XIX en 1876 es cuando lo que entonces era el ramo de la guerra ocupó el palacio bueno pues hicieron un cuartel del siglo XIX en un palacio del siglo XVI con cosas que a lo mejor hoy no hubieran permitido hacer pero sí que es verdad que el Ministerio de Defensa se ha ocupado de conservarlo de mejorarlo es más se consideró bien de interés cultural en el año 1999 y a partir de ahí bueno pues un poco además dirigidos también por Javier se hicieron unos planes directores para recuperar el palacio y bueno pues si luego tenemos ocasión de darnos una vuelta veremos todo lo que se ha mejorado lo bien conservado que está y lo que le gusta a la gente venir a visitar y efectivamente es así es un palacio real muy bien conservado donde podemos encontrar mucho muchas cosas que ver por ejemplo estas escaleras imperiales que tienen mucha historia y es algo que Javier quería destacar porque tienen mucho que contar esta escalera imperial en realidad es la escalera principal que vino a sustituir a mediados del siglo XVIII a la antigua escalera la antigua escalera de época del siglo XVI era una escalera claustral en forma de U y esta que tenemos aquí es un proyecto Ventura Rodríguez que es el arquitecto real en aquellos momentos hacia 1760 es una escalera que llamamos imperial una escalera doble es decir con doble entrada pensada precisamente para ese doble recorrido para cubrir por una parte a las dependencias del rey y por otra parte a las dependencias de la reina sin embargo es un proyecto que data en 1760 cuando los reyes como decía María pues ya no están aquí esto sigue siendo un real sitio exactamente igual pues entonces que Caranjuez o el Escorial o la Granja exactamente lo mismo es un real sitio pero en esos momentos pues los reyes ya no tienen su morada aquí y por lo tanto donde nos encontramos probablemente el uso efectivo por parte de los reyes no fue demasiado y finalmente es precisamente a partir de 1876 cuando llega el ejército cuando entonces Patrimonio Real lo cede a lo que hoy es el Ministerio de Defensa cuando se va a terminar la decoración que es la que podemos contemplar hoy pues en esta bóveda y en las paredes pues que son escenas alegóricas de la ciencia arquitectónica de la ciencia militar en definitiva pues de los valores ya propios de esa de esa capitanía general ¿De este lugar qué es lo que podríamos destacar y que no nos podríamos perder en una de estas visitas que se pueden hacer en el Palacio Real? Pues para empezar como decía María yo creo que todo en primer lugar que es el edificio civil más importante de la ciudad de Valladolid esto ha sido sede del Imperio Español durante cinco años es un real sitio pero además pues parte de la ciudad de Valladolid no la podemos entender sin este epicentro Huerta del Rey no se entiende sin el Palacio Real la Plaza de San Pablo la Plaza de las Vígidas son construcciones formuladas a partir del Palacio Real y la arquitectura de este palacio como tal pues en sí es importante lo es el proyecto arquitectónico es decir un modelo que instaura Luis de Vega el arquitecto real a principios del XVI formulado en base a varios patios y que está pensado pues para que para poder acoger adecuadamente las necesidades de protocolo de etiqueta que tenían entonces pues los reyes de España Carlos I y si hacen la visita cualquiera que nos esté viendo porque esto es un edificio que tiene esa vocación pública como monumento y María les va a atender muy bien pues hay determinadas zonas como el Zaguán como ese patio principal como estas que allá donde nos encontramos el Oratorio de la Reina el Salón del Trono son joyas pieza por pieza espectaculares y que todas ellas pues tienen su su importancia artística y su importancia histórica en general en el Palacio Real podemos ver como hay un contraste entre el año del 1700 y 1800 podemos ver como conviven las dos épocas juntos conviven muchas épocas porque es un palacio que se empieza a construir hacia 1525 por un particular que es Francisco los Cobos pero como comentaba antes María efectivamente Francisco los Cobos parece que ya tenía la idea de que su casa fuese el alojamiento el aposentamiento de los reyes entonces nos encontramos por una parte todavía la definición de esa idea primigenia de ese embrión que sigue persistiendo hoy posteriormente una parte que es el añadido de la realeza desde 1601 cuando pasa a ser Palacio Real como es esta escalera y la última impronta por supuesto que sigue conviviendo pero que se ha integrado muy bien que es por supuesto la castrense la militar que ya tiene pues desde 1876 ya ha cumplido o está en el tercer en el tercer siglo de andadura y por supuesto pues es una etapa más dentro de este periodo todos ellos importantes a través de las pinturas que tenemos aquí en la escalera imperial podemos contar una historia en concreto las pinturas que vemos en la parte baja esta decoración de candelieri de candelabro son grotescos es una decoración con cierta prosapia romana clásica pero posteriormente muy al gusto del siglo XVIII también del siglo XIX para edulcorar un poco estos ambientes palaciegos lo más importante seguramente pues son las pinturas de Samuel Luna que tenemos en la parte superior y que nos están recordando en esa alegoría central pues como la defensa civix pas para velum si queremos la paz pues obviamente tenemos que estar preparados la nación española tiene que estar preparada y todo ello ordenado pues por las diferentes plazas que entonces constituían Castilla la Vieja la demarcación militar de Castilla la Vieja aunque hay escudos como el de Oviedo León Zamora Salamanca que no pertenecían como tal a la región histórica pero sí a la región administrativa militar con esa maravilla te devolvemos la conexión Eduardo pero volvemos enseguida porque tenemos muchos más que contar aquí en el Palacio Real o Capitanía General muy bien muchas gracias Ivana luego conectamos de nuevo para seguir descubriendo como decíamos estos lugares que tenemos en la ciudad ahora nos vamos a ir hasta Caballería otra ubicación que toda persona que viene a Valladolid y ve la fachada se queda enamorado porque lo es es una de las maravillas que tenemos pero no solamente es un monumento sino que también allí hay militares que están elaborando una gran labor por ejemplo nos vamos con Ingrid porque está ahora mismo en una clase de ciencia militar y nos lo cuenta de la siguiente manera Ingrid cuéntanos Sí Eduardo y es que estamos en una de las clases que se está realizando ahora mismo y tenemos que hablar un poquito abajo para no molestar a los alumnos que están ahora mismo estudiando y estamos con el comandante Salado que nos puede explicar qué es lo que tenemos a mi mano izquierda y en qué lugar nos encontramos muy buenas ¿qué tal? Hola ¿qué tal Ingrid? Pues mira si estamos en el aula teniente Ramírez que es una de las dos aulas que forman parte del área de simulación de la Academia de Caballería y concretamente en este aula lo que tenemos son los cajones de arena aquí a su izquierda pues tenemos el cajón de arena digamos analógico el que siempre hemos estado usando durante toda la vida que como pueden ver pues nada es un habitáculo con arena en el cual los alumnos moldean el terreno en cuestión sobre tengamos que hacer la operación táctica y una vez que esté modelado pues los alumnos vienen aquí para explicarnos cómo van a realizar su maniobra y los profesores pues lógicamente pues vamos a ir corrigiendo o enseñándoles aquellas cosillas que vemos más importantes que deben saber el salto ha sido cuando lógicamente con las nuevas tecnologías pues hemos creado el cajón de arena digital que pueden ver en la siguiente parte del aula sí, además disculpeme tenemos por aquí no queremos molestar mucho lo que se ha convertido lo que era el cajón de arena analógico y lo que se ha convertido ahora mismo en lo que es bueno pues sería el cajón de arena digital y vemos que bueno están dando clase ahora mismo con ello comandante ¿cuántos alumnos podríamos contar a diario aquí? bueno pues generalmente alrededor de 15 16 alumnos es lo normal que venga a este aula ahora mismo pues el sargento primero está explicándole cómo se haría un reconocimiento por una zona en concreto es el campo de maniobra de René do Cabezón y están realizando el ensayo previo al tema que se realizará posteriormente en el campo con vehículos reales la alumna en este momento está usando pues los medios digitales que tenemos para mover sus unidades por la zona y vemos que le está explicando al instructor pues el por qué se mueve por ahí el por qué ocupa esa posición etcétera etcétera ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando para un aprendizaje y bueno una elaboración de todo esto que fuera real y que fuera al 100% efectivo? bueno pues depende lógicamente del tiempo que tengamos disponible para planear y para realizar ensayos y para realizar el ejercicio hay situaciones en las cuales realmente a lo mejor hay muy poco tiempo de tomar la decisión y hay otras pues que a lo mejor podemos estar varios días haciendo todo el tema de planeamientos y ensayos nosotros aquí en la academia como es algo muy pedagógico generalmente estructuramos estas sesiones con unas primeras sesiones teóricas luego se le entrega a ellos una orden de operaciones para que elaboren la suya propia venimos aquí a los cajones de arena para que nos expliquen cómo van a realizar la maniobra posteriormente como he comentado ya haríamos el ejercicio real en el campo y en el caso más completo volvemos a venir aquí al cajón de arena digital para ver por dónde se han movido lo que han hecho para sacarle acciones aprendidas y ver lo que han hecho bien y lo que han hecho mal ¿se sigue utilizando el cajón de arena digital para algunas ocasiones a lo mejor? sí usamos los dos básicamente bueno realmente ahora mismo casi siempre usamos el digital pero hay ocasiones muy concretas o para explicar movimientos muy simples y demás que usamos todavía el cajón de arena el tradicional de toda la vida pues muchísimas gracias por esta breve explicación podríamos estar aquí pues toda la tarde por así decir pero nosotros continuamos porque ahora Eduardo nos vamos al teniente Galeana y desde allí volvemos a conectar y te volveré a comentar qué tenemos y qué recorrido hacemos allí muy bien de acuerdo Igrín pues luego nos pides paso para que podamos conectar también contigo de nuevo pero lo que hacemos ahora es irnos al empecinado muchas veces nos vamos por Santovenia por Cabezón y vemos qué está pasando por ahí qué está pasando nada no está pasando nada solo está habiendo unas prácticas militares y vamos a ver exactamente cómo se desarrollan y cómo se ponen en marcha de la mano de nuestra compañera Samantha González Samantha te escuchamos así es aquí continúo en el empecinado y en esta ocasión vamos a descubrir más en profundidad una de las unidades de aquí de esta base militar concretamente la LOG-61 de nuevo vuelvo a estar con Eduardo de Cobos que va a ser el encargado de contarnos exactamente bueno cuál es la función de la LOG-61 muy bien bueno la agrupación de apoyo logístico 61 es una unidad de apoyo logístico al combate que realiza sus operaciones y sus cometidos tanto en territorio nacional como en el exterior para realizar esos cometidos cuenta con diferentes unidades como son el grupo de abastecimiento el grupo de mantenimiento esas dos unidades están ubicadas aquí y luego una unidad de servicios y talleres que está en Burgos y además un grupo logístico que está en Vitoria con todas estas unidades como digo se realiza el apoyo a un conjunto de 99 unidades en territorio nacional que abarcan pues hasta 7 comunidades autónomas y aparte pues también tenemos capacidad de despliegue en operaciones en el exterior como de hecho hemos vuelto en mayo de Líbano en julio hemos desplegado con una unidad logística expedicionaria en Letonia y ahora a partir de noviembre desplegaremos en Irak concretamente ahora mismo nos encontramos en los talleres que tenemos aquí que forman parte de la LOG 61 y aquí nos van a poder explicar un poquito mejor cuál es esa función que se realiza dentro de las unidades de la LOG 61 ¿verdad? Así es aquí ahora daré paso al capitán Antonio Redondo que está destinado al grupo de mantenimiento y les explicará en detalle pues efectivamente cómo se hace el mantenimiento a los materiales fundamentales del ejército Muchísimas gracias Eduardo y presentamos a Redondo perdón recuérdame Antonio Redondo que bueno tú eres el encargado de ese mantenimiento aquí de la LOG 61 vienen vehículos de bueno no solamente de Valladolid sino también de otras muchas provincias ¿verdad? Sí nuestro entorno de actuación comprende Extremadura País Vasco Navarra Logroño Galicia y no sé si me dejo algo más por ahí y mantenemos aunque ahora estamos en un taller de vehículos mantenemos todos los medios del ejército vehículos transmisiones armamento cualquier cosa que se pueda ocurrir tiendas de campaña la estructura que tenemos es una compañía fija que es esta de la que estamos ahora mismo y una compañía móvil que lo que hacemos es desplazarnos al lugar que hace falta para mantener sobre todo vehículos carros de combate y cosas que cuesta más trasladarla que trasladarnos nosotros Aquí vemos cómo están haciendo ese mantenimiento de los vehículos ahí vemos el vehículo prácticamente cómo es y por aquí por otro lado vemos cómo ese vehículo está prácticamente desarmado para que quede perfecto ¿verdad? Puedes hacer una idea para arreglar este vehículo que es un LMV para cambiar un cable eléctrico del motor hemos tenido que desguazarlo hasta este nivel y ahora en cuestión de 20 horas o por ahí vuelve a quedar otra vez el vehículo perfectamente operativo una vez que está operativo el siguiente paso siempre antes de salir cualquier medio de aquí es pasarlo bien por la ITV si la tiene caducada o bien solamente se le revisa lo que se le ha cambiado pero cualquier vehículo radio armamento que sale de nuestras instalaciones sale perfectamente operativa La seguridad es una de las cosas más importantes del trabajo que realizan aquí toda la LOG61 ¿verdad? Nuestra seguridad lo es pero es más importante la seguridad de los usuarios de estos medios esto hay que tener en cuenta que se va a desplazar por muchos tipos de terreno tanto aquí como en zona de operaciones porque lo mismo que hacemos aquí lo hacemos en zona de operaciones acabamos de llegar del Líbano tenemos gente en Letonia nos vamos en noviembre a Irak entonces la seguridad es como bien has dicho es primordial En un día a día ¿cómo es ese día a día? en el momento en el que se llega aquí ¿cómo se trabaja? Pues ahora luego os presentaré la fase previa que es cuando llega aquí el vehículo una vez que nosotros lo recepcionamos lo primero que hacemos es hacer una diagnosis comprobamos que por lo que ha venido ese vehículo o ese medio es efectivamente la avería miramos si tiene alguna otra cosa más y ya le asignamos los talleres por ejemplo un vehículo puede tener problemas de chapa puede tener problemas de lonas puede tener problemas de motor esos talleres ven el vehículo piden el repuesto y ya luego priorizamos por donde empezamos en función a las necesidades por aquí tenemos a otro compañero por aquí tenemos a otro compañero que se va a encargar de explicarnos la última de las partes que realizan aquí en la LOG 61 ¿verdad? el teniente coronel Méndez que es el jefe del grupo de abastecimiento os explicará un poquito lo que es la fase previa y la fase posterior y algunas otras cosillas muchísimas gracias teniente coronel Méndez muy buenas hola buenos días bueno nosotros vamos a salir al exterior para ver una de esas funciones que se realizan aquí en la LOG 61 explíquenosla un poquito el grupo de abastecimiento somos los encargados del abastecimiento y transporte de todo tipo de recursos estos recursos hay luego que transportarlos por lo que es el entorno de actuación de la LOG que si no se si te lo han explicado ya delimita Extremadura Castilla y León Galicia Asturias Cantabria La Rioja y las tres provincias vascas en este momento podemos observar como están los compañeros cargando materiales que van a ir a Asturias y el segundo camión que van a ir a Pontevedra además en el grupo de abastecimiento estamos compuestos por tres compañías dos compañías de abastecimiento aquí en Santo Benio de Pisuerga y una compañía de municionamiento en Ibeas de Juarros Burgos entonces también tenemos que transportar la munición desde Ibeas de Juarros a todo el entorno de actuación del que te he hablado antes por medio de los transportes que se realizan desde aquí es decir continuamente tenemos gente del grupo de abastecimiento por las carreteras de todas las comunidades autónomas que te he comentado por último me gustaría preguntarle ¿cuántas mujeres tienen en ALOX 61 y dentro de su unidad en concreto? porque es una de las unidades en las que más mujeres encontramos ¿verdad? sí en el grupo de abastecimiento tenemos un 23% de mujeres con la peculiaridad que de los cuatro capitanes que tengo yo dos son dos son mujeres una de ellas se encuentra ahora mismo en Letonia junto con otros 20 compañeros y la verdad que el trabajo continuo de todos los militares es excepcional en este grupo de abastecimiento ¿qué es lo más complicado a la hora de realizar este trabajo en el que ustedes se encuentran a diario? lo más complicado pudiera ser el transporte continuo que debemos de realizar en todos los puntos con lo cual tenemos una en mi plana tenemos personal que está todo el tiempo cuadrando los diferentes transportes para que se realicen con oportunidad y eficacia es decir que si vamos a hacer un transporte de aquí a Pontevedra antes paren en León dejen una pieza luego cojan otra en Pontevedra a la vez que van allí vuelvan y traigan otros recursos para la eficacia y la eficiencia de los medios muy bien muchísimas gracias por explicarnos mejor su trabajo por acercarnos un poquito más a todo este mundo militar que muchas veces es desconocido para los espectadores y gracias a ustedes lo podemos conocer un poco mejor pero nosotros continuamos aquí en el empecinado y ahora nos vamos a ir a otra a conocer a otra de las unidades que encontramos aquí concretamente la de Farnesio pero eso será en unos minutos muy bien Samantha muchas gracias luego volvemos a conectar en el empecinado como saben también estamos en caballería y como no estamos aquí en el Palacio Real en unos minutos mostraremos un acto interno que verán ustedes que es muy llamativo porque no todas las veces tenemos la oportunidad de verlo nos vamos a publicidad y en nada continuamos en este programa especial desde el Palacio Real y estamos con la imagen el acto interno que estábamos diciendo que se estaba celebrando en el Palacio Real esta es la imagen en nuestro programa en 8 Magazine que queríamos mostrarle y vamos a ir comentando la próxima media hora no se lo pierdan es un acto que habitualmente no tenemos la suerte de poder estar ni de poder presenciar y en esta ocasión lo vamos a hacer vamos a ir escuchándolo y lo vamos a ir comentando tengo aquí la suerte de tener a José Falcón Masoz coronel gobernador del Palacio Real hola buenos días y también está con nosotros Francisco Javier Galisteo Cañas teniente coronel de artillería hola buenos días buenos días con ellos vamos a ir comentando y van ustedes a estar viendo exactamente cómo se desarrolla este acto y cómo dentro del ejército para los militares para los pueblos militares es un orgullo poder ser partícipe de él vamos a empezar a verlo compañeros y vamos comentando coronel Falco ¿qué estamos viendo en este momento? bueno en este momento el general que preside el acto se le han rendido honores de ordenanza no lo hemos visto y a continuación ha pasado revista a la formación y ahora ya ocupa su puesto en el podio para presidir el acto hemos dicho y hemos comentado dentro del ejército esto es un acto muy importante ¿no es así? así es hay muchos tipos de actos hay actos a nivel nacional como los que celebramos el día de las fuerzas armadas y demás pero hay actos como este que es un acto interno como muy bien has dicho el objetivo de este acto es sobre todo motivar y buscar la cohesión de nuestro personal lo solemos realizar una vez cada trimestre y solemos aprovechar para reconocer el esfuerzo de algunos de nuestros soldados nombramiento del soldado distinguido del trimestre con periodicidad de la participación estamos viendo algunos de los militares ¿quiénes son los que participan? bueno en este momento en la formación hay una escuadra de gastadores de la propia subinspección nos acompaña hoy la banda de guerra de la LOS 61 y la sección que forma es también perteneciente a la unidad de apoyo de la SUIGE son muy pocas las ocasiones en que tenemos a todo el mundo porque todo el mundo está en su trabajo a diario y aprovechamos este día pues para para podernos reunir todos y que el general pueda hablarles y pueda motivarles de alguna manera a todos a la vez en seguida estaremos presentes también con el discurso en este momento aquí estamos escuchando ahora mismo estamos con la entrega y el nombramiento del soldado distinguido que después de hacer diferentes propuestas a nuestro general distintos jefes de la unidad se reúnen y deciden que militar de tropa ha cosechado más méritos reconociendo la eficacia en el cumplimiento de sus cometidos se le está haciendo entrega de un certificado y luego pues a este señor su fotografía tendrá lugar se embarcará y se colocará en un lugar destacado dentro de las instalaciones del palacio y se le dará alguna otra recompensa en este en este caso el nombramiento ha recaído sobre un cabo primero del gobernador del palacio a continuación tendrá uno de los principales elementos de este acto que es el discurso del general es el acto central y su razón de ser que como decía al principio la finalidad es motivar y buscar la cohesión de la unidad vamos a empezar con el discurso si en breve el discurso suele versar sobre hechos más destacados realizados en el último trimestre por la unidad los retos que tenemos en los próximos meses y haciendo de la cuarta subinspección general del ejército y paso al general estimado y queridos amigos cronistas en primer lugar quiero dar la bienvenida y agradecer su presencia a los representantes de los cronistas oficiales de la provincia de Valladolid como le decía en cierta ocasión a don José Delfín nuestro cronista oficial con vuestro trabajo nos ofrecéis la oportunidad de volvernos a enamorar cada día de nuestra querida España atributo esencial para los que vivimos la vocación de un soldado el sentido del acto que hoy celebramos en el ámbito interno de la jefatura de la cuarta subinspección general del ejército es una vez más reconocernos en nuestra condición de soldados y experimentar como la primera vez la fuerza y el carácter que imprime vestir el uniforme del ejército español y la ilusión por un compromiso renovado que también nos incluye a las unidades del apoyo a la fuerza y en particular a las unidades de servicio que conviven a diario con las unidades operativas sabedores de que nuestro esfuerzo está dirigido a la operatividad de las unidades de la fuerza nuestra divisa debe ser el protagonismo silencioso del apoyo en los servicios del acuartelamiento nuestro mayor orgullo la certeza de haber contribuido a crear las condiciones para que se alcance el éxito en la preparación de la fuerza nuestra mayor satisfacción reconocer en las unidades que apoyamos el semblante eufórico de la misión cumplida formamos en este patio mostrando orgullosos las cualidades del mejor soldado marcialidad integridad disciplina fortaleza moral superación entrega no es un ejercicio rutinario de habilidad en el manejo de las armas ni de los movimientos del orden cerrado es una de las ocasiones especiales en que miramos a nuestro lado y sentimos la fuerza del equipo en el que nos encuadramos y reafirmamos la convicción en nuestras capacidades para cumplir con las responsabilidades que se nos encomiendan es esta precisamente la base de nuestro potencial el ejercicio de valores y unidad esta imagen que hoy ensancha a nuestro pecho con un corazón rebosante de orgullo y de responsabilidad ante la enorme tarea de servir a España es la que nos debe presidir en el día a día cuando sentimos la soledad en nuestras oficinas nuestros talleres a los mandos de nuestros vehículos y manejando la maquinaria o sobre el terreno donde se requiere nuestra actuación esta imagen que hoy proyectamos que arde en nuestro interior es la solvencia del equipo sólido integrado y con ambición que constituye la jefatura de la cuarta subinspección general del ejército también en este acto se refuerzan nuestros lazos de fidelidad y compromiso con la historia de nuestra patria con su presente y su futuro la solenidad de la formación el eco de los movimientos de armas la marcialidad de los que formáis el homenaje a nuestros compañeros fallecidos y la exaltación de los valores que forman nuestro carácter de soldados preparan nuestros corazones para interiorizar el verdadero sentido del servicio de España servicio para el que hemos ofrecido llegado el caso nuestro máximo sacrificio somos conscientes del reto que asumimos y para acometerlo con la dignidad que merece debemos conocer nuestra historia para actuar con el coraje y la determinación que demanda nuestra sociedad y la tradición de los que hicieron de España una referencia en el orden internacional es por ello que quiero destacar la importancia que tiene para los que hoy formamos en este patio la presencia de este grupo de representantes del pueblo español que hoy nos acompañáis y que en vuestra función como cronistas a través de las instituciones a las que pertenecéis y con vuestro empeño personal estáis comprometidos en el conocimiento y la difusión de nuestra historia y de nuestra cultura me gustaría rendir un pequeño homenaje a los que ejercéis este cargo y a los que os precedieron con el mismo empeño un periodista valenciano decía de los cronistas que tan solo en la vocación de beneméritos patriotas cabe buscar la explicación de su propia existencia cualidad que nos es familiar para los que ejercemos la carrera de las armas su vocación es darnos a conocer la historia y el corazón de nuestras gentes como han vivido y viven cada acontecimiento en el devenir de la historia sus sentimientos y sus tradiciones gracias a ellos hemos podido conocer desde sus inicios la formación de nuestra identidad el proceso de constitución de nuestra patria el afán y la entrega a este proyecto de nación de cuantos nos precedieron el cronista es una figura clave en la transmisión de los valores que nos animan de la herencia de la sociedad del carácter y del alma de los pueblos de los que nosotros formamos parte con los que nos identificamos y nos comprometemos en su defensa con vuestra presencia quiero traer ante nuestros soldados una lección de servicio a España a través del ejemplo de vuestro trabajo y de vuestra vocación componente de la cuarta subinspección la entrega incondicional que siempre os pido en vuestro quehacer diario es la forma de acercarnos a la España de las épicas efemérides y a la no menos grandiosa del sacrificio heroico del soldado desconocido a la España que hoy conocemos con satisfactorios estándares de bienestar a la que lo hizo posible con generosos esfuerzos e ilusión y a la que resignada aún requiere atención para trasladarle esperanza y confianza en el proyecto de nuestra nación nuestra entrega diaria es la forma de rendir homenaje a los que guiaron nuestros primeros pasos a los que nos miran como referentes a los que sin conocernos contribuyen cada día a nuestro progreso y a los que caminan a nuestro lado infatigables en el que hacer común de construir España esta entrega es la forma de corresponder a la confianza que depositaron en nosotros a la libertad que reclamamos a nuestro derecho a protagonizar un proyecto propio comprometido audaz noble y solidario al servicio de España es la forma de ganarnos el respeto y entrar a formar parte de la nómina histórica de los servidores de la patria que con su ejemplo han hecho posible esta gran nación por eso os invito a levantar la cara cada mañana y afrontar nuestra tarea con el coraje de las grandes gestas imponiéndose al desaliento al tedio y a la rutina y presentando batalla a las dificultades que impiden la consecución de nuestros propósitos con tesón iniciativa y determinación reflejo de este espíritu que promovemos hoy significamos el buen trabajo de uno de los componentes de la jefatura que se ha hecho acreedor al nombramiento de soldado distinguido lo vemos en su quehacer diario siempre dispuesto seguro en su función y garantizando la consecución de las tareas que se le encomiendan y primero nuestro reconocimiento el mío propio y el de todos los componentes de la jefatura que una vez más sentimos el orgullo de compartir contigo nuestra vocación militar jefe de la fuerza mande firmes como muestra renovada de lealtar y amor a España con la ilusión de asumir y engrandecer la herencia recibida y el empeño de hacer de nuestro día a día el férreo compromiso con España gritad conmigo ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva el Ejército! ¡Viva! ¡Viva! Bueno, acabamos de escuchar el discurso del jefe de la Cuarta Subdispensión General de Ejército de Tierra José Rivas ¿Cómo va a seguir transcurriendo el acto? Bien, ahora vamos a hacer el homenaje a los que dieron su ida por España que es un acto o sea, es una parte fundamental de los actos militares en los que queremos hacer homenaje a los que nos han precedido y han caído en el combate ¿no? Es un acto que primero los guiones van a ocupar una posición a partir de ahí cantaremos una canción que es La muerte no es el final mientras los guiones se acercan al monolito y posteriormente el general depositará una corona de flores acompañado por alguien de los que nos acompañan hoy aquí También hoy se hace especial relevancia la figura del cronista Bueno los cronistas para el ejército es muy importante la historia hemos hablado mucho de motivación y la historia es algo importante para nosotros y los cronistas son los que la cuentan ¿no? Entonces para nosotros es importante que se cuente la historia y que se cuente bien con lo cual les hemos querido rendir un homenaje invitándoles a este acto y dedicándoselo a ellos Bueno los cronistas que están presentes y que se les está dedicando el acto son José Delfín Val Sánchez que es cronista de la ciudad Antonio Sánchez del Barrio desde Mediana del Campo Zenón García Alonso desde Olmedo Jesús de las Villas Polo desde Peñafiel y Jesús López Arañeda desde Tordesillas todos ellos están presentes en el acto y se les está homenajeando Aprovechando la presencia de los cronistas en esta ocasión aprovechamos para ensalzar y reconocer la implicación y compromiso de nuestros militares con la historia y raíces de nuestra sociedad especialmente en áreas de conocimiento no estrictamente militares un ejemplo fue un general de división general Carrasco de la Torre nacido en 1900 en el siglo XIX perteneciente al arma de artillería y que fue nombrado cronista de la ciudad de Segovia Escuchamos de la ciudad de Segovia 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 sea de la ciudad de Segovia y que fue nombrado en el siglo XIX étλο que fue nombrado alassium aquel prof en el siglo XIX ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! El toque de oración es un toque de especial recogimiento para nosotros en donde nos acordamos de aquel compañero que hemos perdido, de aquel que sabemos que lo está pasando mal. Es un momento muy emocionante para todos nosotros y han pasado muchos años pero se nos sigue poniendo la carne de gallina cuando escuchamos este toque. Gracias. 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 ν cọ怕. Nosotros somos muy de tradiciónes muy de hacer las cosas como se han hecho siempre ¿no? ¿Qué número de militares participan en el acto? En este acto ahora mismo, Javier los sabe mejor, ¿qué número de militares participan en el acto? En el acto. KPP1. Ya serás 1% 1%. pH1즘 40 militares. de las demás unidades que hay en Valladolid que están por ahí Este es un acto que nuestro general le pide a todas las unidades subordinadas porque es muy importante cuidar a nuestro personal mantenerle motivado y buscar esa cohesión que es necesaria para hacer bien el trabajo Es una oportunidad para salir de las oficinas, vernos las caras y pasar un rato que normalmente no tenemos tiempo de... ¿Hasta qué punto es importante que de alguna manera no solamente cada uno desarrolle su labor en su departamento, sino que también a veces haya este tipo de sinergia y este tipo de encuentros? Es fundamental, máximo en una unidad como la de la Jefatura de la Subinspección, que tiene unidades de servicio repartida por cinco comunidades autónomas, Galicia Principado de Asturias, Cantabria País Vasco y Castilla y León Entonces es fundamental trabajar en equipo, que es uno de los valores que promociona nuestro general trabajar en equipo porque si no, no hay forma de trabajar en cometidos tan variados como infraestructura, seguridad dar servicio a la fuerza es que hay que tener en cuenta que somos solamente 1.200 hombres los que tiene a cargo bueno, solo son muchos 1.200 hombres que tiene el general bajo sus órdenes para apoyar a unos 12.500 hombres repartidos por el noroeste de la península ibérica o sea, es un esfuerzo importante Vamos ahora a continuar queremos también escuchar a protagonistas queremos también vivirlo de alguna manera por otra parte como representantes de la militancia en Valladolid ¿ustedes se sienten queridos? Yo creo que sí o sea, yo siempre últimamente digo que estamos muy de moda ¿no? porque es verdad que se nota siempre se ha notado sobre todo en Castilla yo que he sido capitán que he salido por los pueblos de la provincia a hacer maniobras y ha sido siempre maravilloso en Galicia en maniobras contra incendios en verano se han portado siempre con nosotros fantásticamente la gente y bueno para nosotros es importante notar ese reconocimiento ahora mismo con las misiones de paz bueno pues se nota mucho que que la gente pues reconoce nuestro trabajo tenemos una unidad muy visible que es la unidad militar de emergencias que está en cualquier emergencia y en poquísimos años es una unidad totalmente especializada de élite actuando en cualquier clase de catástrofes y eso la gente lo agradece hemos visto como en Orihuela cuando se marchaban eran aplaudidos por colegios por gente toda la gente de la ciudad estaba en la calle para aplaudirles cuando se marchaban o sea que el reconocimiento yo creo que se nota muchísimo y cada día más lo cual es muy de agradecer a todo el mundo porque nos gusta mostrar nuestra misión y que se nos reconozca por parte de sus subordinados usted siente que dedicándose a esto están cumpliendo con todo su orgullo con todos sus propósitos dedicándose a ser militar sin duda alguna nosotros siempre lo decimos tenemos que ser leales tanto con el superior como con los subordinados y siempre decimos que nosotros no seríamos lo que somos si no tenemos debajo subordinados trabajamos con personas tanto militares como civiles que entienden la idea del mando que son leales igual que tú le tienes que ser leales a ellos y eso debería ser uno de los objetivos prioritarios del día a día hay que trabajárselo y está claro que si se invierte en eso el resultado del trabajo en equipo tiene su producto enseguida conectaremos también con nuestra compañera Ivana que se encuentra con protagonistas compañeros en el momento que que lo tengamos me decís también comentar el Palacio Real tenemos ubicaciones como habíamos dicho que enseguida también iremos a Caballería Palacio Real el Empecinado ¿estamos bien dotados en Valladolid con estas infraestructuras? Estamos bien dotados sí son edificios que son muy exigentes tanto el Palacio Real como la Academia de Caballería los conozco bien porque he estado destinado en los dos y me he encargado del mantenimiento de los edificios en los dos sitios y son edificios muy exigentes son edificios antiguos edificios que hay que estar muy al tanto de ellos pero bueno que son perfectos para el trabajo que desarrollamos la base del empecinado ya es un acuartelamiento joven por así decir desde el año 2000 en el año 2000 efectivamente llegamos con la Brigada de Caballería Jarama a esta base y a partir de ahí pues se ha ido desarrollando y creciendo y es muy apta para cualquier tipo de unidades vamos a conectar con esta compañía Ivana que se encuentra también con protagonistas del acto que hemos podido vivir hoy en el Palacio Real de Valladolid queríamos acompañar a la Cuarta Suspección General del Ejército de Tierra y hemos estado en un acto realmente emotivo Ivana cuéntanos Al finalizar este acto vamos a dar la bienvenida y la enhorabuena al cabo primero Julio Guimarães Juncal que ha sido nombrado soldado distinguido en el día de hoy imagino que ha sido todo un honor Es un honor representar a mis compañeros en todo este aspecto porque al final lo que somos es una parte de todos los que formamos la unidad en sí no es una persona sola somos todos Bueno, ha sido un acto que hemos visto desde el principio y es algo importante para un soldado ¿no? Nosotros procuramos ver todos los actos que hacemos la relevancia que corresponde con lo que nos piden que representemos al fin de cuentas que es a la institución a la que servimos y a la que representamos Por supuesto una parte muy importante durante todos estos actos es seguir el protocolo por supuesto por esta razón estamos también con el cabo primero Paz Alonso que se ha ocupado de seguir todo el protocolo para el acto de hoy ¿ha sido complicado? Bueno, pues como todos los actos que realizamos aquí en la jefatura de la cuarta suspensión pues no no ha sido complicado es simplemente seguir el guión de organizar autoridades civiles autoridades militares prensa y nada más y ayudar y colaborar para que el acto eso nos alegra María ven aquí porque también obviamente ven conmigo ven conmigo ven conmigo porque seguimos aquí con María porque todavía nos queda muchísimo que ver y muchísimo que contar aquí en el Palacio Real por supuesto hemos disfrutado de este acto juntas ¿verdad? Sí, nada hemos pasado bien espero que haya salido todo vamos que lo vean todo como es porque realmente el ceremonial militar es muy bonito muy emocionante y bueno en este marco todo queda bien además pero bueno ellos lo hacen muy bien siempre se esfuerzan en que todo salga perfecto y bueno pues ahora si queréis seguimos viendo parte del Palacio Me parece una buena propuesta de hecho Eduardo si te parece bien te devolvemos la conexión y enseguida volvemos porque María y yo tenemos pensado enseñaros una parte muy interesante del Palacio Real así que estate pendiente porque lo que te vamos a enseñar a continuación seguro que te va a gustar Perfecto pues nada estaremos todos pendientes seguro que el mando lo dejamos ahí aparcadito para que no lo tengamos que usar nos vamos a ir a publicidad en nada pero antes teniente colonel Galisteo muchísimas gracias a ustedes con el Falcó muchas gracias por haber estado con nosotros gracias como siempre por habernoslo contado y por habernos hecho partícipes de este acto muchas gracias vámonos a publicidad en nada volvemos porque hay muchas más cosas que contar y estaremos como hemos dicho en el empecinado estaremos en caballería estaremos aquí en el Palacio Real sigan con nosotros hasta ahora nos encontramos en el Palacio Real de Valladolid una institución que merece la pena y mucho remarcar y que ustedes la puedan conocer desde dentro se la vamos a enseñar enseguida pero también queremos mostrarles lo que hace en Valladolid la cuarta suspensión del ejército de tierra y lo que vamos a hacer ahora es acercarnos a diferentes puntos para que nuestras compañeras tanto Ingrid como Samantha como Ivana nos puedan contar todas las todas las opciones que tenemos y todo lo que hacen los militares en su día a día aquí en Valladolid empezamos por la primera de ellas vamos con Samantha González que se encuentra en el empecinado cuéntanos Samantha pues así es continuamos conociendo más unidades de aquí del empecinado y en esta ocasión nos encontramos con el regimiento Farnesio que nos recibe de la mejor forma posible buenos días muy buenas soy el coronel Soto bienvenido al regimiento Farnesio quería presentaros a mi suboficial mayor suboficial mayor muy buenas bueno cuéntanos el regimiento Farnesio quien lo compone el regimiento Farnesio está compuesto por una plana mayor y un grupo de caballería de combate que es el grupo Santiago y nuestros caballos son los vehículos Centauro y los vehículos de exploración de caballería y queríamos mostraros porque la semana que viene tenemos unas maniobras un despliegue táctico en el campo y siempre todo aquello que hacemos en el campo lo practicamos con la realidad aumentada y con la realidad virtual y nos gustaría enseñaros muchas cosas así que si me acompañas pues vamos para allá y vamos a ver bueno cómo practican antes de salir al campo de batalla buenos días yo soy el teniente con el espiga jefe del grupo Santiago y si os parece vamos a ver las distintas actividades que estamos realizando para preparar ese ejercicio que vamos a hacer la semana que viene en la provincia de Valladolid y Palencia pasamos al puesto de mando en donde estamos haciendo el planeamiento de ese ejercicio y vamos a enseñaros una herramienta que usamos para apoyarnos en ese planeamiento que es el cajón de arena digital vais a entrar ahora en una sala donde vais a ver a los jefes de las unidades que van a ejecutar haciendo la preparación de esos ejercicios de esos movimientos hola buenos días soy el capitán Rafael Casal García jefe del segundo escuadrón del Farnesio ahora mismo a través del cajón de arena digital estamos ultimando las medidas de coordinación necesarias para ejecutar posteriormente el ejercicio en el simulador Stilvis Inmersivo que tenemos en la sala contigua vamos a acercarnos por aquí Alfonso para que puedas ver lo que están realizando esto bueno prácticamente diríamos que es lo que realizan a diario para coger esa experiencia esta herramienta la usamos muy a menudo para simular ejercicios o para revisar nuestras técnicas tácticas y procedimientos y sobre todo para preparar los ejercicios ahora os voy a enseñar la otra herramienta que usamos en la preparación de ejercicios y en el adiestramiento de la unidad que es el simulador inversivo es un sistema basado en un simulador comercial que es el Stilvis y que nosotros hemos modificado convenientemente para darle más realismo está basado en un sistema de simulación virtual en donde las tripulaciones se encuentran en una situación semejante a la que se van a encontrar en sus vehículos tácticos en un despliegue en una zona de operaciones realmente aquí vemos como si estuviésemos en un campo de batalla para entrar un poco en situación lo hemos ambientado un poco para que os parezca para que podáis entrar un poquito más en situación aquí vais a poder ver la sala en donde tenemos las distintas estaciones de trabajo cada uno de estos módulos simula un vehículo en donde está su jefe de vehículo su tirador y su conductor aquí se produce una inmersión total en la acción que están llevando a cabo ya que los ordenadores simulan ese escenario y tienen la simulación también del enemigo ¿cuántas horas pueden pasar más o menos en estas cabinas realizando estas simulaciones? cada semana podemos estar entre 5 y 6 horas pero en estos ejercicios a lo mejor se les obliga a estar periodos muy prolongados para que además cojan esa costumbre y gracias a esto perfectamente preparados para salir al campo de batalla exactamente y además ahorrando muchos recursos al contribuyente ya que esto ahorra combustible ahorra munición y ahorra mucho tiempo en el campo de maniobras bueno esto no es lo único que realizáis en el regimiento Farnesio ahora os vamos a mostrar más actividades y sobre todo basadas en la tecnología más moderna que estamos usando pues enseguida volvemos a conectar y les seguimos enseñando más cosas de las que realiza el regimiento Farnesio que como ven pues bueno son muy interesantes y también muy novedosas gracias a las nuevas tecnologías bien Samantha luego volvemos contigo sin problema pero ahora lo que hacemos es acercarnos de nuevo con nuestra compañera Ingrid Zara como nos había dicho se había desplazado vamos a ver hasta dónde hasta qué dependencia se ha desplazado Ingrid cuéntanos estamos viendo dónde te encuentras mira Eduardo es que seguro que reconoces este vehículo donde me encuentro ahora mismo y es que se llama BEC para eso estamos con el Brigada Arteaga ¿cómo está? muy bien muy bien y nos va a explicar porque es aquí donde se hacen las prácticas actualmente bueno ahora mismo este alumno que tenemos aquí ¿qué es lo que está aprendiendo? está realizando una práctica de telecomunicaciones concretamente de la interfonía del vehículo que sirve para que los miembros de la tripulación del vehículo hablen entre ellos y a su vez puedan hablar con otros vehículos a distancia previamente han hecho unas horas de teoría donde les hemos explicado cómo manejar los diferentes equipos y cómo ponerlos en marcha estamos en el acuartelamiento del Teniente Galeana que es donde se realizan este tipo de prácticas donde tenemos este tipo de vehículos cuando hablamos de este aprendizaje del intercom de la comunicación dentro de estos vehículos ¿de cuántas horas podríamos estar hablando cuando ya realizamos la práctica completa? pues de la asignatura de telecomunicaciones estamos hablando de unas 25 horas solo para aprender a manejar todos los equipos de interfonía y radio y concretamente serán unas 10-12 teóricas y otras 10-12 prácticas y el examen la hora final de examen o dos horas de examen en total 25 horas 25 horas ¿en todos los vehículos se realizan las mismas horas o son diferentes? normalmente son iguales porque los equipos de interfonía son casi idénticos en todos los vehículos en todos los vehículos que tenemos de dotación en caballería tenemos varios vehículos uno muy cercano es el Centauro que le tenemos aquí muy al lado nuestro ¿en qué se diferencia? porque las características físicas de momento son bueno las tenemos claras ¿no? pero ¿en qué se diferencia? pues principalmente en el armamento el cañón que tiene aquel vehículo es un cañón de 105 milímetros y este es de 25 la diferencia entre un cañón y otro es bastante grande y luego ese vehículo es de reconocimiento y este es de exploración es más rápido más veloz más ágil y aquel es más de reconocer no de explorar allí también vemos alumnados que están realizando sus prácticas y bueno ¿es complicado llegar a manejar completamente un vehículo de este tipo? pues no es complicado si haces todo lo que se te dice prestas atención y dedicas el tiempo a trabajar es decir sí que no es sencillo así por así decirlo pero pero con prácticas prácticas los alumnos salen de aquí sabiendo manejar perfectamente tanto la torre que es lo que estamos ahora nosotros como la barcaza de los vehículos de caballería bueno y es que Eduardo yo me encuentro en este espacio bueno como podemos ver es un poco reducido porque ¿cuánta gente cabe en un vehículo de estas características en este beck? en este concretamente cuatro hay un conductor está el tirador está el jefe de vehículo y hay un explorador luego hay otros como es el centauro en el cual podría haber un pelotón detrás con el cual cabrían entre ocho o diez personas pero más o menos cuatro o cinco personas es lo normal en un vehículo de estos cuando se realizan las prácticas todos tienen que saber manejar el cien por cien del vehículo o hay alguien especial que se dedique pues a la intercomunicación por ejemplo cuando llegan al destino una vez que salen de aquí de la academia cada uno tiene su misión particular pero aquí tienen que aprender todos los puestos del vehículo el conductor el tirador el jefe y el explorador tienen que saber manejarlo todo al cien por cien luego cuando uno llega a la unidad y sale destinado pues ya es jefe de un beck o jefe de un centauro o jefe de un leopardo entonces ya se especializa más en eso pero de aquí salen con el cien por cien del aprendizaje bueno a nosotros nos encantaría quedarnos aquí visualizando todos los mandos de este vehículo cómo se maneja son muchas horas de aprendizaje y también imagino que cuando ya se lleva a cabo el vehículo sale fuera y se hacen maniobras es cuando realmente ya se aprende todo ¿no? por supuesto por supuesto esto es la teoría y la práctica pero luego de verdad la práctica de verdad es cuando uno ya está de maniobras y van los alumnos solos y empiezan a manejar sin el profesor entonces ellos se dan cuenta de lo que saben o de lo que desconocen desde luego que sí muchísimas gracias por explicarnos un poquito esto y Eduardo nosotros continuamos aquí en este cuartel del Teniente Galeana enseñándoos más cositas perfecto y luego volveremos contigo también Ingrid pero ahora vamos aquí mismo estamos como hemos dicho en el Palacio Real y mostramos las dependencias del mismo porque son maravillosas y son dignas de venir a visitar lo estoy diciendo durante el programa porque de verdad lo pienso muchas veces nos empeñamos en visitar palacios en visitar castillos que están fuera y no nos visitamos algo que tenemos tan cerca como el Palacio Real de Valladolid que no desmerece para nada a todo aquello que seguro podemos visitar tan lejos vamos con Ivana Ivana te escuchamos ¿qué nos vas a mostrar ahora? Estamos en el jardín del Palacio Real al que hemos accedido a través de un largo recorrido y diría casi de un laberinto desde luego no sabría volver ver atrás sin María por suerte me acompaña María que me está haciendo de guía durante este programa especial dedicado al Palacio Real y me has querido traer hasta aquí hasta este maravilloso jardín por alguna razón supongo sí porque dentro de lo que es la organización del palacio cuando lo construyen lo hacen con tres patios porque los austrias necesitaban un cuarto como uno de representación que llamaban que era el patio principal del zaguán la escalera que era un espacio como para los saludos las presentaciones como para un primer encuentro luego estaba el cuarto del rey que es donde nos encontramos ahora con un jardín que se hace para el esparcimiento y el descanso del rey luego hay otro jardín mucho más pequeñito que es el espacio de la reina para que alrededor de ese patio se organizasen los cuartos de la reina pero bueno querido venir a este jardín porque es el más grande no se puede visitar normalmente sí que se ve desde la parte de arriba de la zona institucional intentamos acercarnos a las ventanas para que las visitas cuando vienen a ver el palacio puedan ver el jardín hemos venido a través de un como dices tú de un laberinto bueno es una especie de pasillo de corredor que comunicaba esta casa con la casa de los condes de Fuensaldaña en la casa de los condes de Fuensaldaña es donde se alojó se instaló el duque de Lerma el duque de Lerma era el valido de Felipe III y cuando la corte viene a Valladolid bueno pues decide estar cerca del espacio del rey como el rey estaba en este cuarto en este espacio alrededor de este jardín pues el duque se instala en el palacio de al lado y ese corredor por el que hemos pasado que dices que era un laberinto bueno pues era la conexión la comunicación entre el cuarto del duque de Lerma y el espacio del rey cuando viene Felipe III el jardín ya estaba construido ya estaba hecho pero lo que manda traer Felipe III de Génova es esa fuente de mármol es una fuente octogonal y bueno no sé si se puede ver que en cada vértice tiene una sirena cada sirena tiene dos colas y dos alas y bueno pues en el centro están aunque se llaman la fuente los delfines son tritones y en la época en la que estaba aquí la corte el agua salía por las bocas luego ya se derivó y bueno pues sale el agua por la parte de arriba luego también veis una construcción como de hierro todo eso ya es del siglo XIX es una intervención que hace el ministerio de defensa cuando instala en este palacio la capitanía porque cuando viene el ministerio de defensa por este palacio ha pasado Napoleón Napoleón ocupó el palacio once días y lo convirtió en cuartel de la guerra de la independencia entonces bueno pues cuando se fue dejó el palacio prácticamente arrasado por lo cual todos los salones toda la zona institucional todo lo que está bien decorado y bien conservado es obra del ministerio de defensa porque ellos cogieron un palacio arrasado decoraron una serie de salones siguiendo el modelo de los salones franceses del siglo XIX el más representativo es el salón del trono que creo que la primera conexión no sé si de Eduardo ha sido en el salón del trono y bueno luego hay otra zona institucional con el comedor de gala la antesala del despacho del general que también tenemos ahí unos cuadros cedidos del museo del prado de la escuela cortesana y bueno luego están el salón rosa la sala de los negritos la galería de saboya que es esa parte de ahí que se llama así porque en un momento estuvo decorado con cuadros de la casa educa el de saboya hemos dicho que en este jardín no se puede acceder no se puede acceder pero ¿quién puede acceder a este jardín? bueno prácticamente quien lo cuida y poco más porque claro este jardín que da luz a todo lo que era en su momento el cuarto del rey que hoy son muchas oficinas de la cuarta de su inspección general del ejército entonces bueno se mantiene se cuida y bueno en alguna ocasión se puede acceder pero yo lo que sí que intento siempre es que las visitas lo vean desde la parte de arriba porque merece la pena por lo menos para conocerlo y nosotros podemos considerarnos afortunados por lo menos Alberto el cámara yo y María porque hoy y los niños porque los niños cuando hacen una visita siempre les traigo aquí porque como no se puede entretener mucho con la historia pero bueno intentamos hacer un recorrido efectivamente bueno también los niños son los afortunados que pueden acceder a este jardín así que espero que Eduardo te haya gustado mucho y te devolvemos la conexión luego volvemos contigo Ivana para que nos enseñes más opciones porque sí que hay varios puntos dentro del Palacio Real que podemos visitar y eso es lo que estamos poniendo de manifiesto en este programa para que vengan y lo vean que disfruten de ello ahora vamos a ir a irnos hasta el empecinado como habíamos dicho con el regimiento Farnesio allí está nuestra compañera Samantha González que la vemos que está a gustito a gustito y yo creo que hasta se va a querer quedar vamos a ver Samantha adelante y el ejército de tierra este regimiento Farnesio también utiliza la realidad aumentada bueno pues para mejorar su trabajo Sargento Primero Corrales muy buenas hola buenos días bueno cuéntanos cómo utilizan esa realidad aumentada para mejorar ese trabajo bueno yo sería el encargado de realizar la instrucción de combate en zona urbanizada de la unidad entonces para ello tareas que no podemos realizar en el Steel BIS pues pasaríamos ya a realizarlas aquí en este entorno apoyándonos un poco con el sistema con el sistema urban que es una especie de simulador también para utilizar en combate en zonas urbanizadas para ello bueno básicamente la gente lo que estaría viendo sería una especie de hologramas que nosotros lo hemos materializado en esta especie de siluetas que a ellos les va a aparecer como información de si fuera un personaje enemigo o amigo que ellos tendrían que batir o no en función de lo que desaparezca este tipo de pancartas se cuentan también con unos sensores que a la hora de recibir impactos con las bolas de airsoft que son los fusiles que están utilizando mandarían una señal a un ordenador que tenemos conectado para después ver reflejado todas las estadísticas del ejercicio que estaríamos realizando ¿es difícil realizar este ejercicio en el primer momento en el que alguien prueba esta forma de realidad aumentada cuesta? Bueno hay que realizar bastante instrucción para que la unidad esté coordinada y salga todo al milímetro porque esto al final sería instruirnos para el combate que pudiera surgir en realidad en un entorno urbano ¿Qué es lo más complicado? Yo creo que lo más complicado es la coordinación la coordinación de tanta gente y tantos hombres a la hora de actuar Siempre utilizaríamos esas gafas para poder ver esa realidad aumentada porque realmente lo que ellos están viendo no es lo mismo que estamos viendo nosotros Ahora mismo cuando utilizan las gafas estarían viendo el propio entorno que estamos viendo nosotros ahora mismo pero como digo en vez de ver estas pancartas que están diseminadas por la zona ellos lo que harían sería ver una especie de hologramas de enemigos o amigos personal civil etc entonces ellos tienen que discriminar un poco de lo que tienen que batir y lo que no Muchísimas gracias Argento Primero Corrales Nosotros vamos a continuar descubriendo un poquito mejor el regimiento Farnesio y en unos minutos volvemos a hacer otra conexión contándole más cosas interesantes como esta Edu te devuelvo la conexión Muy bien Samantha estamos viendo mucha práctica por parte de lo que nos muestra Samantha pero ahora nos vamos con una clase teórica no se preocupen no va a ser aburrida a veces decimos que lo teórico no 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 nos lo va a contar fantásticamente bien y nos va a entretener muchísimo para que ustedes conozcan un poquito más nuestra compañera Ingrid Zara que conectamos de nuevo con ella y ya prácticamente nos despedimos Ingrid adelante cuéntanos ahí está estás estudiando ¿verdad? Sí Eduardo y es que me encuentro en una de las clases de este ciclo formativo que se imparten en este cuartel y para eso Pedro es el profesor de bueno ¿qué tal? muy buenas buenos días muy bien y es que esta es una de las clases como indicábamos ¿cuántos alumnos se suelen tener? pues tenemos en este trimestre tenemos 11 alumnos 12 por clase ¿qué es lo que se suele impartir aquí? ¿qué clases se dan? pues aquí se imparte el ciclo formativo de grado superior de asistencia a la dirección entonces este concretamente este módulo del ciclo se llama ofimática y proceso de la información OPI ¿a quién va dirigido? quiero decir luego cuando los alumnos salen ¿para qué realmente les sirven estas clases? bueno esto es un título oficial es un título de grado superior de formación profesional y que bueno pues es el título civil que se podría tener igual fuera de aquí ¿no? en un instituto lo que pasa que aquí los alumnos como para ser suboficiales del ejército necesitan obtener esta titulación un ciclo formativo de grado superior ahora mismo estábamos bueno os pillamos en clase la verdad no queríamos interrumpir pero bueno están ellos a lo suyo ¿y qué estábamos viendo en la pantalla? bueno ahora mismo estábamos haciendo un ejercicio con un procesador de textos y entonces estábamos viendo por ejemplo cómo se inserta una imagen cómo se pone un texto y cómo las distintas posibilidades de que una imagen esté dentro del texto o fuera del texto bueno hay más cosas de abajo que es como lo he ido explicando es realmente bueno un poco de forma administrativa marketing a lo mejor para online no concretamente esto es para trabajar con un procesador de textos que sea en cualquier caso para hacer cualquier tipo de documento o documentación que necesite la empresa bueno no sé qué les parece está siendo complicado este curso este año o son fáciles de aprender yo creo que son alumnos que están muy motivados porque al final lo que quieren ser es sargentos y tienen que aprobar entonces son bastante trabajadores bastante motivados y vienen en general bastante bien bueno si hablamos con alguno de ellos como les ves están muy concentrados están concentrados porque están haciendo un trabajo pero yo creo que se podrían contestar sí pues si me acompañas Alfonso bueno por aquí te pillamos a ti porque eres el primero de aquí ¿cómo lo estás llevando? ¿cómo lo llevas? Buenas tardes ahora mismo estamos con un ejercicio de la asignatura lo llevo bastante bien personalmente la primera vez que doy este tipo de asignatura me sirve no solamente para mi vida profesional también para mi vida personal y estaba bastante bien y muy bien estructurada la asignatura porque a día de hoy a nivel usuario yo tengo una carrera y nunca me había planteado este tipo de conceptos en una aplicación tan básica como es el Word sí que muchas veces pensamos que lo sabemos todo en programas de este tipo y no es ¿qué es lo que estás haciendo ahora mismo? ahora mismo estamos transcribiendo un texto a la aplicación Word tiene cierta complejidad porque no solamente es copiar y pegar lo que vemos en el papel también es hacer una serie de estructuras de formas ajuntarle texto darle una forma unos degradados y insertarlo en el mismo texto vemos que además todos estáis haciendo el mismo trabajo ahora mismo ¿está siendo complicado? para nada simplemente llevar una mecánica y seguirla muy bien pues te dejamos trabajar que no queremos retrasar y bueno Pedro me meto por medio Pedro muchísimas gracias porque vemos que además les tienes muy concentrados y están todos yo que somos trabajadores pues nada que siga así y muchas gracias por atendernos en mitad de la clase nada muchas gracias a vosotros pues ya veis Eduardo nosotros continuamos en este cuartel del Teniente Galeana y vamos a seguir un poquito por aquí nuestro recorrido muy bien muchas gracias Ingrid estamos viendo cómo se están preparando pero ahora lo que vamos a hacer es seguirles hablando de este lugar del Palacio Real es cierto antes les hemos puesto los dientes largos y justo nos dicen que esos jardines no se pueden ver no se preocupen ahora lo que vamos a mostrar a continuación sí que se puede ver garantizado Ivana vamos a ver cuéntanoslo como ya os comenté nos hemos tenido que dar muchísima prisa para poder llegar a esta siguiente conexión desde el jardín porque de verdad que quedaba muy lejos la sala histórica del Teniente General Veguillas y aquí hemos llegado a tiempo para poder contar un poquito más de la historia del Palacio Real bueno pues esta sala la inauguramos en el año 2016 porque faltaba una parte o sea cuando se contaba la historia del Palacio parecía que lo que era la presencia militar en este edificio quedaba un poco un poco corto entonces bueno pues se decidió estando el General Gorjón crear esta sala histórica que de alguna manera marca los acontecimientos militares que han tenido lugar desde el momento en que se instala en este Palacio la Capitanía General la Capitanía General estaba en el Palacio de los Viveros y fue el General Alejo Almirante quien la trasladó aquí y adaptó el edificio como un cuartel para que se instalase la Capitanía entonces bueno esta sala está organizada tenemos aquí un primer con un sistema de paneles en este primer panel está toda la historia del Palacio desde que se crea desde que lo construye Francisco de los Cobos bueno pues pasando por todos los reyes y todos los personajes ilustres que han pasado por aquí hasta el final hasta que como decía antes lo ocupa Napoleón luego ya se instala el Palacio en la Capitanía se instala la Capitanía bueno el edificio también tenemos en ese otro panel cómo va evolucionando todas las modificaciones y reformas que se han hecho en el edificio y como digo en todos los paneles está vamos a encontrar lo que ha sido la Capitanía General las unidades principales que la han compuesto la demarcación territorial la denominación porque todo ha ido cambiando desde 1876 que se instala aquí hasta nuestros días empezó siendo Capitanía General y ahora es la sede de la Cuarta su inspección general del ejército y bueno tenemos todos los uniformes también desde que se como digo desde los de la guerra de Cuba hasta los actuales de las misiones internacionales y en todos los paneles como digo hay acontecimientos históricos por hablar de alguno del último que hemos últimamente reformado bueno pues vemos como en este caso lo que se pretende es dar mucha difusión al palacio tenemos tres actos como importantes uno son en Navidad con los la exposición de Belénes que ya ha alcanzado casi las 12.000 visitas en el año pasado este año hemos por primera vez bueno hecho una procesión desde el palacio que ha quedado preciosa porque tenemos en la capilla un Cristo que apareció un Ezeomo que apareció en un polvorín en un pueblo de Burgos en Iberas de Juarros el Cristo de la Misión que le vemos también en este panel efectivamente lo restauró la Junta en el centro de conservación que tiene en Simancas y este año que era el aniversario de la Hermandad de los Actilleros pues lo sacaron en una procesión que quedó de verdad preciosa en el patio de noche quedó muy bonita y el último acto que tenemos también un poco de una participación masiva es en junio que se celebra el día de la unidad y se invita ya llevamos dos años invitando a los alumnos del Conservatorio de Valladolid los dos últimos cursos para que den el último concierto casi de fin de curso y bueno ya va a haber más de mil personas escuchando a los niños entonces bueno lo que se pretende es que toda la cultura de defensa tenga una proyección en la ciudad de Valladolid se hacen también arriados solemnes de la bandera los últimos jueves de cada mes con una formación en la plaza de San Pablo que también es una bueno que tiene muchísimo público y pues como digo se pretende que la gente venga lo conozca esta sala está abierta siempre que hay una exposición siempre que hay alguna cosa esta sala está abierta y se puede visitar libremente está organizada para que bueno la gente pueda hacer un recorrido viendo toda la información que hay a la vez que sea agradable de ver y fácil pero bueno que tiene su su información y que es parte de la historia de Valladolid que está aquí concentrada María casi nos queda la última conexión para poder contar parte de la historia del Palacio Real sé que va a ser muy difícil poder elegir el último sitio que quieres enseñar del Palacio Real así que te dejo decidir tranquila el último el último sitio que quieres que la gente vea y con el que se quede todo el público de la 8 Valladolid vale piénsatelo bien nada yo lo pienso ahora y ya os llevo Eduardo nos quedamos así no te voy a decir dónde nos vamos a ir después así que te dejo con esta intriga vale de acuerdo pues nada luego lo veremos que va a ser en 5 minutos no tienes más tiempo Ivana porque esto está ya terminando el programa y nos encontramos con el jefe de la cuarta subinspección del ejército de tierra muy buenas José Rivas de nuevo vamos a poner el micrófono para que se escuche bien un acto fantástico ha salido todo a la perfección si la verdad que estos actos son importantes para nosotros son emotivos resaltan los valores recordamos nuestras obligaciones y nuestro compromiso con España y en este caso pues teniendo como testigos especiales a los cronistas de la provincia de Valladolid que hemos querido tenerlos porque también ellos son un ejemplo de servicio a España gracias a ellos a través de sus trabajos hemos podido conocer pues toda la historia de España su constitución la identidad de nuestros pueblos nuestro carácter nuestra herencia social nuestras tradiciones creo que es una figura importante para nosotros los soldados que necesitamos esa emotividad que los cronistas nos proporcionan en sus trabajos es importante que se nos transmita ese sentimiento de afecto y de apego a nuestro pueblo y creo que ellos son extraordinarios transmisores de ese mensaje si me lo permite como bien sabe estamos en diferentes puntos en directo y nos están pidiendo paso como sabe desde el empecinado allí se encuentra nuestra compañera Samantha González y vamos a darle paso a ver Samantha cuéntanos que tienes tanta prisa a ver y continuamos descubriendo más acciones que realiza este regimiento Farnesio aunque no me vean estoy dentro de uno de los vehículos concretamente cuéntenos Teniente Coronel Espiga en donde nos encontramos nos encontramos ahora mismo en el interior de un vehículo BANTAC de un vehículo táctico y estamos progresando por un eje para ser controlados por una de nuestras unidades una patrulla que está haciendo una acción de control de zona aquí vemos que aparecen unos vehículos estos vehículos reaccionan ya que nos han estado viendo desde hace tiempo a través de otros elementos de observación ahora vamos a proceder a bajar del vehículo para que nos puedan identificar y continuar con el tema tenemos que ver que bueno que el vehículo está autorizado que podemos estar aquí vamos a bajar del vehículo hay que decir que estamos completamente equipados ahora me veréis completamente equipados para bueno para salir a la acción aquí me podéis ver él va a encargarse de hablar con ellos para ver si realmente el vehículo está autorizado o no bueno vamos a acercarnos por aquí les vemos aquí veréis que este es el jefe de la patrulla que nos ha interceptado y él os podrá contar un poquito más de lo que ha realizado cuéntenos exactamente en qué consiste esta acción de control de zona esta acción de control de zona entonces no podemos permitir que ningún vehículo ajeno a nuestra unidad pase por esta zona entonces en cuanto hemos visto el vehículo que venía estábamos ocultos detrás de esa altura pues hemos salido ese vehículo a daros protección y con los dos vehículos de exploración de cuadrería hemos venido a cortarle el paso para identificar al personal hay que decir que porque nosotros sabíamos que por ahí iban a aparecer unos vehículos pero estaban completamente camuflados no se le veía en ningún momento también queremos mencionar bueno los chalecos que llevamos el casco que llevamos toda la equipación que ustedes llevan que son también armas y demás ¿cuántos kilos pueden llegar a pesar? ahora mismo cualquiera de nuestros soldados puede estar superando los 30 kilos de equipo entre el chaleco el casco el armamento la munición que tiene que llevar esto es normal en los soldados de nuestra unidad en cualquier unidad del ejército de tierra tiene que llevar estos sistemas con lo cual hay que darse cuenta de lo difícil que es operar con este peso añadido imagino que las primeras veces en las que se tienen que poner esto cuesta agobia así es al principio cuesta adaptarse y sobre todo cuesta adaptar la movilidad a ese peso añadido una vez que te has adiestrado y estás acostumbrado a este peso añadido bueno cuesta hay que tener en cuenta que supone un cansancio extraordinario pero te has acostumbrado y lo haces de manera normal bien pues muchísimas gracias por atendernos por mostrarnos todo esto todo este trabajo que hacen a diario bueno todo ese mérito que tienen porque les aseguro que esto pesa mucho ya nos lo ya nos lo contaba que es mucho el peso que se lleva y yo no llevo ni la mitad que ellos pero bueno hay que decir que ha sido un auténtico placer conocer mejor este regimiento Farnesio nos vamos a hablar con otra unidad y enseguida volvemos a conectar muy bien Samantha enseguida volveremos a conectar contigo porque tienes muchas cosas más que contarnos madre mía cuántas cosas encontramos en el empecinado ¿no? sí Valladolid precisamente es una de las capitales donde más despliegue tiene el ejército de tierra el impacto en personal el impacto económico y de actividades que tiene el ejército en Valladolid es ciertamente importante en especial la base de empecinado donde se aglutina toda la fuerza tanto logística como se ha explicado con la agrupación de apoyo logístico como fuerza operativa con los regimientos el Farnesio y el grupo de caballería Villaviciosa no querría dejar pasar esta oportunidad de poder hablar nuestros espectadores y comentar las diferentes opciones que tienen para ser partícipes del día a día del ejército y también para visitar tenemos muchas opciones ¿cuáles son? sí bueno en principio conocen lo presentamos hace poco en el recorrido turístico de Valladolid tenemos las visitas guiadas al Palacio Real tanto visitas por grupos aquí directamente en el Palacio como visitas a través de la agencia de turismo que se hacen los fines de semana y por grupos cada vez que se nos requiere alguna visita podemos acercarnos a ver el Palacio Real también la Academia de Caballería es un edificio visitable con su imponente fachada y el gran museo que tiene el interior el salón de actos y toda la historia que encierra tan unida a Valladolid en los últimos años en la Academia de Caballería y luego también en la base del empecinado aunque sea una base de unidades de la fuerza donde habitualmente lo que se está haciendo es un trabajo de preparación y desde el punto de vista visual o cultural arquitectónico tiene menos menos impacto pero sí es cierto que conocer nuestras unidades el equipo que tienen el trabajo que realizan lo que hacen en las misiones internacionales y la confianza que generan ver a nuestros soldados en el día a día pues es también una visita interesante que se puede desarrollar anunciando por grupos los colegios solicitando a los responsables de la base una visita que recomiendo porque verdaderamente es un acercamiento a la Fuerza Armada que merece la pena Estamos viendo imágenes de la fachada del Palacio en donde nos encontramos yo he empezado el programa diciendo que muchas veces desconocemos lo que tenemos cerca usted tiene la sensación de que muchas veces Valladolid desconoce todo lo que tiene el Palacio Real y no lo tiene dentro de su agenda para visitar en la ciudad Bueno, sí, así es cuando pasa tenemos la puerta abierta porque tenemos exposiciones o tenemos algún tipo de actividad que es de libre acceso parece que la gente mira sigilosa porque tiene bueno, ese recuerdo que es un cuartel sigue siendo un cuartel pero es un elemento de patrimonio es un elemento histórico de Valladolid de primera magnitud y para nosotros es una extraordinaria satisfacción compartirlo con los visitantes con los vallesoletanos y con los visitantes y darle a la oferta turística de Valladolid ese refuerzo que supone contar con las visitas al Palacio Real Ya vamos a ir concluyendo pero también hablemos del empecinado estamos hablando de que aquí se desarrolla gran parte de las prácticas que tienen los militares de tierra Sí, además de las tres unidades que hemos mencionado anteriormente y que habitualmente desarrollan sus actividades aquí tenemos el campo de tiro de René do Cabezón que es un campo de referencia y una gran parte de las unidades de la zona norte de la península pues vienen a desarrollar aquí sus ejercicios es un campo de referencia y continuamente hay unidades en rotación para facilitar su formación Me parece que vamos a conectar ahora mismo con nuestra compañera Ivana La Piana que se encuentra en el último punto que presentamos de lo que es el Palacio Real que si me lo permiten para mí es la zona más bonita Los Negritos La Galería de los Negritos se llama así por dos esculturas unas lámparas que hay y que son unos negritos procedentes de Cuba Y bueno y esas salas que encontramos que a mí que me apasiona el cine de verdad entras ahí y parecen platos de época Sí, fue una restauración extraordinaria que hizo la Capitanía General cuando llegó aquí en 1876 y que se preocupó porque el Palacio no solo fuera un edificio funcional que sirviera a los menesteres para los que se había destinado sino que intentaba recuperar la grandeza y la pompa que debería tener un edificio de esta categoría en su época y también porque en las Capitanías Generales normalmente estaba el Capitán General que presidía los actos en representación del Rey con lo cual pues estos salones como el Salón del Trono y todas las salones institucionales que le permitían tener unos sitios adecuadamente organizados para cualquier evento importante pues la verdad toda esa obra que empezó a hacerse cuando llegó aquí la Capitanía General pues se ha respetado y se ha mejorado en lo que se ha podido un apoyo importante con la Universidad y con las instituciones de Valladolid se hizo el plano director del edificio que ha sido capaz de mantener la directriz para mantener en estas condiciones el palacio Vámonos con Ivana porque es el último punto me han chivado ya Ivana que vais a estar allí por eso lo hemos comentado así que cuéntanos Y nosotros hemos decidido despedirnos desde la Galería de los Negritos que coincide justo con la Sala Rosa Verde y el comedor que también enseñaremos así pero poquito para que toda la gente pueda venir aquí al Palacio Real para disfrutar de una visita y descubrir rincones que todavía no hemos enseñado hemos decidido venir a esta zona María Sí porque esta zona es nueva bueno no es nueva por supuesto pero la enseñamos últimamente como novedad porque bueno hemos encontrado la manera de acceder a ella entonces en las visitas de los miércoles intentamos la medida de lo posible no lo digo siempre porque siempre hay bueno cuestiones militares por las que no podemos acceder pero bueno la verdad es que ya llevamos muchas visitas visitando esta Galería de los Negritos que es la que decía yo antes que desde ella podemos ver el jardín y luego toda la zona institucional toda la zona de los salones el comedor de gala el salón rosa el salón verde que son zonas que no se utilizan pertenecían a la zona institucional de lo que fue la Capitanía General pero bueno pues ahora este es el salón rosa es la única chimenea que queda en el palacio es esa chimenea y luego también ya que estás enfocando la escribanía modernista que tenemos encima de la chimenea es de las mejores piezas que hay en todo el palacio bueno y a través de esta sala podemos también apreciar la sala verde y allí en el fondo también tenemos el comedor el comedor de gala sí el comedor de gala también lo que tiene son las mejores pinturas en el techo de todo el palacio son del mismo autor del mismo pintor que hizo las pinturas de la escalera Samuel de Luna López quien hace todos estos paños reproduciendo los niños como si fueran los dioses y bueno pues este es el comedor de gala aquí tengo que decir que se firmó el tratado del año pasado entre el gobierno de España y Portugal fue la firma en este salón bueno es un salón entonces que todavía se puede utilizar en ciertas ocasiones para ocasiones muy determinadas es para lo que se utiliza y no se suele utilizar más que para visitarlo que bueno y es una buena una buena razón el tenerlo que se pueda visitar y que la gente lo pueda conocer Eduardo yo me despido y te digo que esta es la zona del Palacio Real que más me ha enamorado y creo que me voy a quedar aquí con María para que ella pueda contarme más secretos acerca del Palacio Real invitamos a toda la gente que quiera conocer más de cerca este lugar tan emblemático a que pueda acercarse para poder disfrutar de todo lo que está en su interior tenemos una página web también con una visita virtual para quien no pueda venir y en la misma página web está el teléfono para concertar las visitas y bueno tanto da igual que sean niños que hacemos un formato diferente con los niños que con las personas mayores pero bueno todos deberían conocer este edificio tan importante de la ciudad de Valladolid Eduardo espero que os haya gustado a todos esta mini visita del Palacio Real así que yo me despido y nos vemos muy pronto Muy bien muchísimas gracias Ivana ya hemos dicho adiós a Ingrid hemos dicho adiós a Ivana y ahora enseguida conectamos con Samantha pero antes de nada muchísimas gracias por habernos dejado estar hoy haciendo nuestro programa en prácticamente su casa y que nos veamos en más ocasiones Muchas gracias a vosotros que nos habéis permitido hoy llegar a los bocares de los televidentes y acercarnos hoy las fuerzas armadas a nuestro pueblo enseñarle que hacemos y enseñarle que estamos dispuestos para el día a día y para cuando se nos requiera Muy bien muchísimas gracias Ahora lo que hacemos es irnos como habíamos dicho con Samantha González la última conexión ¿Cuántas cosas estamos viendo hoy? Madre mía ¿Con qué termina Samantha? Pues sí aquí estamos preparados para conocer el grupo de caballería Villaviciosa y va a ser el Capitán Freire el encargado de contarnos toda esa labor que realizan aquí ¿verdad? Hola encantado de conocerte efectivamente bienvenidos al grupo de caballería Villaviciosa 12 dependiente de la Brigada 12 de Madrid con su cuartel general allí situado en Madrid y ahora mismo en donde estamos es en la zona de simulación donde se encuentran los simuladores del material principal que el grupo tiene en dotación particularmente aquí podemos ver el simulador del carro de combate Leopardo 2E ¿Cuál es el papel de la simulación en todo el sistema del ejército? Pues cumplir con nuestros cometidos que al final es la preparación del personal esto nos permite optimizar medios optimizar recursos y sacar un mayor rendimiento antes de ir al campo donde realmente se ponen en práctica todos los procedimientos ¿Aquí qué vamos a encontrar? Concretamente el simulador de conducción en aula Esto nos permite simular con total realismo el puesto de conducción del carro de combate De esta manera podemos ver al conductor y al operador del sistema que ahora mismo está en fase de instrucción para introducir una incidencia Si queréis verlo Vamos a acercarnos y lo vemos Cuéntenos ¿Qué es lo que está haciendo? Hemos tenido una incidencia en la cámara de motor un incendio Procedo a parar el vehículo a poner Master 1 y cambiar grupo de extintores Bueno como vemos gracias a este simulador todo parece mucho más real parece como si estuvieses en el campo de batalla Efectivamente esa es la idea es poder anticiparse a las situaciones reales y tenerlas preparadas tenerlas ensayadas y totalmente listas para ejecutarlas en la realidad ante cualquier situación Sin embargo este no es el único simulador que encontramos en el grupo Villaviciosa vamos a entrar ahora a otro lugar en el que vamos a ver otro simulador pero un poquito diferente ¿verdad? Efectivamente Si te decía que aquí estaba el conductor del carro en esta parte de aquí vamos a encontrar a la tripulación de la cámara de combate estamos hablando del jefe de carro del tirador y del cargador con las funciones que dicen sus nombres ni más ni menos y el simulador que da opción a entrenar a este personal es el simulador de torre del leopardo Aquí lo podemos ver Alfonso vamos a acercarnos un poquito desde ahí para que pueda ver la gente desde casa ese simulador que bueno prácticamente diríamos que lo utilizan a diario Efectivamente a diario dentro de lo que nosotros llamamos la pirámide de instrucción es la herramienta básica al fin y al cabo la palabra simulador le hace una referencia perfecta es exactamente igual que el carro de combate con una serie de implementos que permiten pues materializar cosas como los disparos sin ejecutar disparos el movimiento sin gastar lo que puede gastar un carro de combate en uso con lo cual nos permite optimizar y sobre todo supervisar el trabajo de la tripulación que es importantísimo Si entramos aquí dentro vamos a poder ver mejor bueno al final lo que está viendo la persona que está montada en este simulador ¿verdad? Efectivamente aquí nos encontramos la cabina de control al fin y al cabo esto es permite supervisar todo lo que está aconteciendo en la cámara de combate tenemos a un operador que lo tenemos aquí sentado y al sargento primero Priego que ahora le pasaré la palabra para que os explique en detalle lo que está aconteciendo ahí dentro Pues vamos a ver exactamente qué es eso que está aconteciendo dentro cuéntenos qué es lo que estamos viendo aquí en estas pantallas qué es exactamente lo que está viendo la persona que está montada en ese simulador Bueno buenos días soy sargento primero Priego instructor avanzado de tiro como ha dicho el capitán del segundo escuadrón del grupo Villaviciosa ¿vale? y entre mis cometidos está la instrucción de las tripulaciones que pasan por el simulador de torre para instruir en él los distintos procedimientos de tiro ¿vale? podemos realizar ejercicios de puesto táctico para el jefe para el tirador o de tripulaciones ¿vale? en los tres distintos niveles nivel básico intermedio y avanzado ¿vale? para ello nos servimos de estos monitores para supervisar y corregir como he dicho los procedimientos para que se ejecuten correctamente por ejemplo en este monitor podemos visualizar la puntería que está realizando el tirador ¿vale? en aquel último monitor la imagen que visualiza el jefe de carro ¿vale? pueden realizarlo en canal diurno o canal térmico en este caso estamos realizando un ejercicio de tripulación nivel básico con cargador manual ¿vale? y la idea del ejercicio es a partir de un sector de vigilancia asignado intentar adquirir y batir los objetivos enemigos como pueden ver acaba de adquirir un objetivo el tirador y va a proceder a destruirlo vamos a ver si lo consigo o no destruido ¿vale? aparte estamos escuchando también las voces de tiro regladas que también se van corrigiendo si no las hicieran correctamente ya que estamos aquí podríamos probar ese simulador podríamos montarnos en ese simulador para ver cómo funciona vamos a pasar a subir al simulador para ver dentro ya del simulador cómo ejecutan el ejercicio bueno la verdad es que aquí constantemente en tensión ¿no? pues si la verdad es que aquí hay que estar pendiente y de hecho es parte de esa instrucción el mantener esa tensión con la tripulación para que en un caso real no les pille de sorpresa esa situación de tensión ¿no? como bien dices ¿cómo veis que mejora el trabajo de todas estas personas gracias a montarse en estos simuladores? vamos a ir avanzando y así podemos montarnos en ese simulador vamos a situar vale la torre ¿cómo veis que mejora ese trabajo de esas personas gracias a estos simuladores? la verdad que es un proceso que mejora bastante y reduce muchísimo los errores que luego en ejercicios de fuego real ¿vale? se nota muchísimo la instrucción de estas tripulaciones ¿vale? al pasar por el simulador de torre bueno vamos a proceder a pasar ¿se va a mover mucho este simulador? ¿realmente vamos a pasar miedo? ¿alguien por ejemplo como yo que nunca se ha montado en algo así ¿me va a impactar? una vez arriba tenemos que tener la precaución de pausar el ejercicio antes de subir a lo que es el simulador pero una vez arriba como vamos con un movimiento en bloque no reviste mayor problema ¿procedemos a montarnos? pues vamos para arriba y vamos a ver cómo se nos da esta prueba de simulación hay que decir que bueno mi papel aquí va a ser meramente de observadora que realmente quienes van a llevar bueno todo el peso van a ser ellos y bueno él nos va a ir contando un poquito lo que vamos viendo en esa simulación ¿verdad? pues sí ahora como les he dicho estamos realizando un ejercicio de tripulación con los tres componentes de torre ahora mismo tenemos delante el puesto del radio cargador que es el que se encarga de introducir la munición correspondiente dependiendo del objetivo y a la distancia a la que se encuentre el mismo en breve veremos cómo procede a producirse el disparo y cómo realiza la nueva carga de la munición correspondiente lo que antes hemos visto en la pantalla ahora lo vemos el retroceso ya de forma visual y real ya porque el interior ahora mismo de simuladores realmente como es el carro por dentro hay que decir que bueno que esto impacta que merece mucho la pena conocer vuestra vuestra labor del grupo Villa Viciosa y que ha sido realmente un auténtico placer que nos hayáis recibido con los brazos abiertos y desde aquí desde este simulador yo hago ya mi última conexión desde aquí desde el empecinado y la verdad es que gracias bueno a esta visita he descubierto muchas cosas me despido desde aquí hasta luego Edu muy bien Samantha muchas gracias y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en este viaje que hemos hecho hoy por todas las dependencias de la cuarta suspensión del ejército de tierra y también por las las diferentes ubicaciones que tiene nuestra ciudad para ver por ejemplo este lugar en el que me encuentro el Palacio Real también Caballería el empecinado para que los colegios conozcan lo que hacen los militares en la ciudad de Valladolid muchísimas gracias por haber estado con nosotros nosotros nos despedimos y sigan viendo la 8 yo voy a ver si sigo recorriendo todas estas dependencias que encontramos en el Palacio Real chao y sigo recorriendo